la reunión se está grabando, le doy a continuar sí Miguel, sí, 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 continúa pues yo de esto de plena inclusión he visto un montón de vídeos Inés tienes que reactivar el audio para que se te oiga la música Gracias por ver el video 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 Las frases que he leído son solo algún ejemplo de las situaciones que han vivido personas con discapacidad intelectual o del desarrollo Muchas personas de nosotros nos incapacitaron jurídicamente sin tener en cuenta nuestra opinión tampoco tuvieron en cuenta nuestras necesidades de apoyo o dejaron que fueran otras personas las que hablaran de nosotros Hablan de nosotros sin nosotros Pero ¿quién me conoce mejor que yo mismo? ¿Quién sabe mejor lo que yo, qué es lo que yo quiero? Sabemos que hay ejemplos positivos Sabemos que se han hecho procesos y sentencias ajustadas Pero también sabemos que esto es la excepción y no la regla Excepción y no la regla Según los datos recogidos por la asociación Hay más de un 80% de personas con sentencias de incapacitación total En cambio, solo el 25% de esas personas tienen necesidades de apoyo generalizadas Parece que los datos no encajan Por suerte, esto está a punto de cambiar Y por eso aquí estamos hoy Desde la Asociación Española Fundaciones Tutelares de Plena Inclusión Hemos organizado un ciclo de seminarios Estos espacios que inauguramos hoy Vamos a intentar responder a las principales preguntas Sobre la reforma legislativa Una reforma que termina con un sistema de situación De las personas con incapacidad En favor de un modelo de apoyo De las personas de decisiones Para que suceda el cambio Es importante conocer la intención De quien ha detectado y apoyado esta reforma En el Senado y en el Congreso También conocemos Lo interpretan También conocemos Lo interpretan Quien tienen que aplicar Los jueces Las juezas Los fiscales Los abogados Y las abogadas Pero sobre todo Es importante conocer la voluntad de las personas Que precisamos de estos apoyos Y para eso es necesario tiempo Para escucharnos Para escucharnos Para escucharnos los recursos Apoyarnos Y un cambio de la mirada Tenemos Que esperar Para ver Cómo se aplica Esta nueva ley Pero sabemos Que sin duda Tenemos que celebrar Está claro Está claro Que hemos dado Un paso Hacia adelante Hemos dado Un paso Hacia la democracia Un paso Hacia el reconocimiento De plena ciudadanía De las personas Con discapacidad Iniciamos Así Un camino Y no estamos solos Esto seguro Que De que Después de escuchar A los potentes De hoy Sabemos Que todos Remamos En la misma dirección Para Para que Dentro de poco Tiempo Veamos Las diferencias Entre nosotros Como un valor De nuestra sociedad Y sea una realidad Que todas Las personas Son protagonistas De sus propias vidas Ahora Voy a dar paso A Rafael Lorenzo El secretario General Del Congreso General De la ONCE Y profesor Titular De una De UNED Además Secretario General De las fundaciones De la fundación Derecho Y Discapacidad Y coordinada La sección De incapacidad De ilustre Colegio De abogado De Madrid Pero sobre todo Es un Insaciable Impulsor Del reconocimiento De derechos De la incapacidad De un buen Y un buen amigo Y aliado Para plena inclusión Gracias Rafael Por acompañarnos Hoy Cuando quieras Bien Muchas gracias Muchas gracias Miguel Ángel Muchas gracias Buenos días Todos y todas Gracias por la invitación A plena inclusión A la asociación De fundaciones Tutelares Me parece Una espléndida Iniciativa Creo que Entre todos Y todas Somos pocos Para el objetivo Tan importante Que nos aguarda Y es que Esta ley Que se acaba De aprobar La ley 8 2021 Se aplique Se aplique Pronto Se aplique Bien Y por tanto Se consigan Plenamente Sus finalidades Y objetivos Que no son Ni más ni menos Que El trato Adecuado A las personas Con discapacidad En general Y también Especialmente A las que Han estado En una situación Entre comillas De muerte civil De incapacitación Judicial Como se ha puesto De manifiesto Por Miguel Ángel Con un 80% De incapacitaciones Plenas Bueno Me corresponde Presentar Y lo importante Es que hablen Ellos Ella y él La mesa De la reforma Vista por los Legisladores Efectivamente Todos sabemos Y no hay que dedicar Ya mucho tiempo A ello Que después De un gran esfuerzo Inicial Del CERMI Y de sus organizaciones Miembros Allá por el año 16-17 Se pudo convencer Entonces Al gobierno Del señor Rajoy Para que se Acometiera La adaptación Del derecho Privado Español Fundamentalmente Del código civil Y la ley Y otras leyes Concomitantes Al artículo 12 De la convención Fundamentalmente Al artículo 12 Este era Un trabajo Una gran asignatura Pendiente En nuestro ordenamiento Jurídico Había que acometerlo Afortunadamente Este ha sido Un proyecto Que empezó Con un gobierno Que lo impulsó Al gobierno popular Que ha concluido Con otro gobierno Del partido socialista Que ha Tomado Retomado El testigo De todos los Trabajos anteriores Y ha impulsado Hasta su Presentación Al parlamento Que es el que En definitiva Ha hecho un enorme Debate Un gran debate Del que ahora Daremos cuenta Con dos de sus Mejores representantes En este tema Hasta alumbrar Esta ley 8 Barra 2021 Que No es una ley Que afecte Solo al código civil Sino a un conjunto De ocho normas Y en torno A 249 Artículos El trabajo De la comisión General de codificación Fue fantástico Ha habido Muchos intervinientes Muchas instituciones Pero hoy Queremos traer aquí A dos personas A una mujer Y a un hombre Que han realizado Un trabajo Excepcional En el congreso Y en el senado Respectivamente Y además Desde dos Enfoques ideológicos Y pertenecientes A grupos parlamentarios De ideologías Distintas Que han conseguido Un consenso Fantástico Entre ambos Y por tanto Generar el clima De generalizado Consenso De todos Los demás grupos Con una sola Excepción Ya conocida Por tanto Tenemos A María Jesús Moro Diputada Ella es profesora Titular Derecho civil En la Universidad De Salamanca Diputada Con una gran experiencia Y que ha desarrollado Un trabajo De liderazgo Técnico Y de liderazgo Político De la mano De Miguel Ángel González Caballero Que también hizo Un trabajo espléndido Y gracias al consenso De ambos Se pudo culminar Un trabajo Fantástico En el Congreso Pero donde Quiero destacar Especialmente Muy especialmente El enorme esfuerzo Profesionalidad Trabajo Compromiso Y lucha Por superar Dificultades Que van surgiendo A lo largo Del Interparlamentario Posteriormente Haré la presentación De José Le Aguilar Senador Para no Entretenerme Mucho más Así que Vamos a escucharles Ciudad María Jesús Después a José Le Que nos van a dar La perspectiva De la reforma Desde la visión De los De los Legisladores Que duda Cabe Que aunque El proyecto Venga de una Iniciativa Gubernamental Impulsada Primigeniamente Por el sector Por el Fermi Quien realmente Tiene la última Palabra Y es Su función Genuina En el Estado De Derecho Es el Parlamento Son las Cortes Las dos Cámaras Congreso Y Senado Y aquí tenemos A Sus dos mejores Representantes En este No los únicos Porque ha sido Un trabajo En equipo Fantástico Pero quienes Simbolizan Ese esfuerzo De profesionalidad De compromiso De cosas Así que Tienes tú la palabra Por veinte minutos María Jesús Para que dé tiempo A que nos Podamos respetar El horario marcado Si hace falta Pues te avisaré Tres minutillos antes Si fuera necesario Que no creo Pero Gracias Gracias A ambos Por tener la oportunidad El honor De poder presentaros En esta mesa De gran importancia Por vuestro papel Tienes la palabra María Jesús Muchas gracias Muchas gracias Rafael Y muchas gracias A los organizadores De este seminario Muchas gracias A nuestro introductor Quien mejor Que Miguel Para Habernos dicho Tantas verdades Que yo he tenido De verdad A título personal Cada día Encima de mi mesa Mensajes como el tuyo Que nos han trasladado Tantas personas Y que estaban cada día A la hora De tomar decisiones Cuando había que tomar decisiones Lo he dicho En mis intervenciones Tanto en la comisión De justicia Como en el pleno Del congreso Pensábamos en lo que Nos habíais pedido Las personas Que sabíais Lo que es vivir Con otra situación jurídica Una situación jurídica Bien intencionada Pero que indudablemente No responde A todo lo que hemos sido Afortunadamente Evolucionando en la sociedad No solo porque Tuviéramos un mandato Como es el mandato De la convención De Nueva York Sino el mayor mandato Es el de la sociedad El de las personas Y creo que Eso En todas las reformas Que se vienen haciendo En los últimos años A mi me gusta decir En los diez últimos años Pero No es justo Que decir Son muchos más Es un proceso De evolución Que se acelera Sin lugar a dudas En los últimos diez años La sociedad española Ve de otra manera Aquello que nos habían dicho Que tenía que ser así Ahora nuestra labor Está en ver Los profesionales Que no todo lo que ha sido Siempre así Es lo mejor Estamos formados Jurídicamente En otros principios Parcialmente distintos En otras leyes Pero el mundo Evoluciona Precisamente Cambiando Aquello que hay que cambiar Cambiando aquello Que mejora La vida De las personas El derecho está Para dar soluciones Para dar respuestas Y para dar las mejores Soluciones y respuestas No hay una única solución Y por tanto Eso es lo que Evidentemente También hacía De una gran complejidad Técnica Esta reforma No es una ley integral Con un objeto Que se desarrolla A lo largo De un artículo De una ley especial Sino una ley Que reforma Leyes Y además Cuerpos jurídicos De indudable trascendencia En este caso En el ámbito Del derecho privado El código civil Que afecta A una gran parte De los ciudadanos españoles Aunque no a todos O unas normas De carácter Más o menos Procesal Que afectan Aquí sí A todos los derechos Civiles españoles A todos los derechos Civiles en España Y por tanto A todas las personas En España Con lo cual Esto complica Extraordinariamente La reforma O la tramitación De una reforma Y la hubiera complicado más Si no hubiera sucedido Lo que ha dicho Rafael Lorenzo Y es el ponernos De acuerdo Desde el primer momento En el que El gobierno Presentó Este proyecto Que ya lo ha dicho A él Nos es muy querido Y a mí Particularmente Porque desde su inicio Con el mandato Del Ministerio de Justicia A la Comisión General De Codificación Con reuniones En las que CERMI El Ministerio La Comisión Estuvimos en ese inicio Yo tuve el honor De poderlo hacer Como portavoz De justicia En aquellos momentos Ese proyecto Venía de ahí Pero indudablemente Ha entrado De la mano Del actual gobierno Y hemos conseguido Y yo creo que Esta es una tarea Por la que nos felicitan Pero yo creo que Nos tenemos que felicitar De demostrar Que se pueden hacer Las cosas De otra manera De fuera de ese ruido Al que estamos Demasiado acostumbrados Y yo creo que Aquí está la responsabilidad De la tarea legislativa La tarea legislativa Es ser conscientes Que desde distintas sensibilidades Afectamos la vida De todos los españoles Y que por tanto Piensen lo que piensen En cada momento Decidan lo que decidan Voten lo que voten Son personas Que están esperando Que les demos La mejor De las soluciones posibles Eso fue Lo que llevó A que la metodología Desde que entró La ley en el Congreso Fuera decir Bueno Aquí hay dos grupos políticos Al menos Al que evidentemente Se sumaron Gran parte de los demás Que están detrás De la intención De que esta reforma Tenga lugar De creer Que es una reforma necesaria Reconociendo En todo momento Yo lo he hecho La labor De nuestros profesionales Del derecho De nuestros jueces Especialmente Y fiscales Que han tenido Que afrontar Durante todo Este tiempo Un derecho interno Que es la Convención De Nueva York Y la normativa Que tenemos vigente Y que han tenido Que responder A cada caso Que se les ha presentado Pero eso no quería decir Que pudiéramos Dejarlo ahí Nosotros somos Convencidos Yo soy una convencida De que había Que modificar Que había que modificar El derecho privado Y en particular El derecho civil Y las normas Procesales Que se han hecho Ahí tengo que decir Que indudablemente Y lo ha nombrado Rafael Lorenzo La tarea De Miguel Ángel Ponente del PSOE En el Congreso Aunque nos hemos Conocido todos Y finalmente Todos hemos trabajado Efectivamente Y muy bien En equipo Ha permitido Que esa metodología De afrontar la ley Desde el mayor consenso Haya sido posible En toda su tramitación Con muchas horas Comprimidas en el tiempo Pero muchas horas Para intentar Que eso Fuera posible ¿No? Y este es el resultado El resultado Que evidentemente Como toda obra humana Pues seguro Que es susceptible De ser perfeccionada Que evidentemente Determina Un cambio De paradigma Al que todos Nos tenemos que acostumbrar Y que indudablemente No es Como se decía En otras intervenciones Ayer En otro seminario No será La última reforma Porque indudablemente El ordenamiento Jurídico español Es muy extenso Y siempre De hecho Somos conscientes Que quedan cosas Que tienen que ser afrontadas Pero creemos Que ahora tenemos Un instrumento Todos los operadores Jurídicos Todas las personas Tienen un instrumento Que les permite Responder de mejor manera A esa filosofía Ese principio esencial Que aparecía En nuestro ordenamiento jurídico De la mano De un código civil Que había sido reformado En el 83 Pero en el marco De la constitución española Que aparece En la constitución española Pero que indudablemente Debe recibir Sin duda Y lo recibe El impacto De lo que supuso La convención de Nueva York El dejar claro Que no solo es Que las personas Todas las personas Por el hecho de nacer Tienen capacidad jurídica Sino que esa capacidad jurídica En el ámbito del ejercicio Lo es también De forma plena De todas las personas Con independencia De que tengamos O no tengamos Discapacidad En algún En el momento De la vida Y que En el momento Del ejercicio Algunas personas Y de manera diferente Necesitarán De un apoyo Para ejercerlo De la mejor forma posible Atendiendo Atendiendo A lo que nos decía Miguel En el inicio A su voluntad A sus deseos A que son ellos Los que mejor conocen Como soy yo La que mejor conozco Lo que quiero Unas veces Lo podré expresar mejor Y otras peor Y en algunos ámbitos Que son mucho Más complicados Pues para mí Moverme En el ámbito Especializado De la bolsa Es muy complicado Necesito asesores Bueno Pues cada persona Necesitará un apoyo Que se adapte A eso A esa situación A esos deseos Y a sus propias Circunstancias Este es el gran paso El gran paso Que da De la mano De los artículos 12 y 13 De la convención Esta reforma Y qué es lo que Pretendimos hacer En el congreso Para Dejar separado Lo que nos habían pedido Los organizadores Del seminario Bien pues en el congreso Creo Y lo digo De la mano De mi grupo Pero En el que Vinimos a coincidir Muchos grupos Parlamentarios Indudablemente Los grupos de gobierno También El grupo Vasco Con quien Con su representante Con Miquel Legarda Con el que hemos Trabajado Un día Y no se puede decir Sin engañar Pero también La representante De Ciudadanos Sara Jiménez Y el resto Que no por mencionar El nombre Sino por abreviar Pues no han tenido Su grado De participación Incluso Los disidentes ¿No? Quienes Quienes No han querido Sumarse En el voto Favorable Pero que Alguno de ellos Si participó No todos En las ponencias Y con los debates Intensos A veces duros Nos permitió Avanzar Incluso Avanzar Algunas cosas También Aceptándolas Claramente Ese grupo Ese grupo Parlamentar Mi grupo Creyó En el modelo Que nos había Planteado La Comisión General De codificación Algunos juristas Han dicho Que era Insuficiente Otros Que era Que sobraba Y que era Excesivo En esto Seguramente Nunca nos pondremos De acuerdo Porque para eso Somos juristas Y para eso La mirada crítica De nuestros Compañeros Profesionales Nos ha inspirado Y tendrá que Inspirarnos En el buen Desarrollo Y en la buena Aplicación De esta norma Sin embargo Nosotros creímos Que una vez Que el gobierno Había tomado La decisión De que se modificaran A través de una ley Cuerpos tan esenciales En un Estado Complejo Como el nuestro Donde hay comunidades Autónomas Pero además Hay comunidades Autónomas Que tienen competencias En materia De derecho civil Debíamos respetar Que estábamos Reformando El código civil Y que estábamos Reformando Estas otras normas Que merecían Un respeto El entramado La forma La redacción Aunque teníamos Que incorporar Cuestiones muy nuevas Sin que se cambiaran Otros ámbitos Y que además Afectaba A familia A contratos A derecho De sucesiones Sin que Por ejemplo En este último El menos modificado Y también Un derecho De contratación Que tiene que ser Sin duda Modificado En el código civil Pues Roza Con lo que Puede ser La terminología Que se debía incorporar A pesar de todo Modelo de consenso Modelo de trabajo A través de transacciones Modelo de respeto Hacia lo que había planteado La comisión General de codificación Incorporando Que Pues Mayor coherencia En la terminología Mayor claridad En que las medidas Voluntarias Son preferentes Y por tanto Tienen una importancia Capital En que Hemos abandonado El modelo De la sustitución De la voluntad La voluntad De las personas Se sustituye Porque la persona Quiere No Porque La ley Lo determine Y además Con un proceso De modificación O de eliminación De su capacidad De obrar Y Esa filosofía Que evidentemente Seguro Que cada vez Que lo leíamos En el texto Todavía quedaban cosas Por eso ha sido Tan importante La labor en el Senado Que José le comentará Después Está en la base De aquello Que oíamos De las entidades Del sector Del sector De la discapacidad De los profesionales De las distintas Sensibilidades Del ámbito De los derechos Civiles Autonómicos E intentamos Reflejarlo En las enmiendas Enmiendas En las que En el caso Del Grupo Popular Además de esto Pusimos mucho énfasis En regular mejor Los poderes La transitoriedad De los poderes La accesibilidad En todos los trámites Procesales Es decir Aunque parece Que no ha cambiado Mucho la arquitectura De la ley De enjuiciamiento Civil O de la ley De jurisdicción Voluntaria Dar una llamada De atención Esto no es Un proceso De incapacitación Señores Por tanto El proceso Tiene Un marco distinto Que intentamos Colocar A través No De una Diseminación De De normas Sino Sino Lo más Posible A través De artículos Como el 7 BIS Que está Tanto en la ley De juiciamiento Civil Como en la ley De jurisdicción Voluntaria O el artículo 25 De la ley Notarial Eso Además Con una incorporación Que hicimos En una enmienda Nuestra Del artículo 7 De la ley De juiciamiento Civil Y que no se había Tocado Y que creemos Que es muy importante Yo me siento Orgullosa De haberlo Incorporado Al debate Y que la redacción Fuera compartida A través De transaccional El artículo 7 Para la presencia De la comparecencia De las personas Con discapacidad En juicio Que es También El cumplimiento De un mandato Del artículo 13 De la convención Otro de nuestros Caballos de batalla Fue el de la contratación En las enmiendas Iniciales En las transaccionales Hasta Transaccionales De último momento En el senado Pero que han supuesto Un trabajo continuado Y es el siguiente No podemos hacer Una normativa En la que Dejemos fuera Del mercado A las personas Con discapacidad Que queramos ser Tan garantistas Pero garantistas Para que Un contratante No quiera En último extremo Porque va a sentirse Tan en peligro Que no quiera Contratar con las personas Con discapacidad Ese fue nuestro empeño A través De fórmulas No es sencillo Ya hay Ríos de tinta Previos Lo sabrá Sin duda Pero entre todos Tenemos que ayudar A esto A que no se expulse Del mercado Y de la contratación A las personas Con discapacidad Que tengan su apoyo Que tengan su marco De protección Que el mercado Tenga su marco De protección Como todos nosotros Pero indudablemente No en el que Estábamos pensando No en el que Estaba construido El código Civil Nosotros pensamos Que también había Que mejorar Algunas contradicciones Que venían en el texto En materia de publicidad Lo hemos trabajado En el Congreso Con nuestras enmiendas Contra las acciones Y finalmente Como ha quedado En el Senado El registro civil Con todas las protecciones En materia De protección de datos Que nos marca Nuestra pertenencia A Europa Y el correspondiente Reglamento Pero nuestra propia Normativa interna Creo que era El registro civil El que tiene que canalizar El que aparezca Que se deje constancia allí De las resoluciones Y de las medidas Adoptadas Pero con ese marco De protección ¿Dónde? En el registro Que es de las personas Esto es un tema De las personas Y debe figurar Ahí Pero no Con una publicidad Que bien intencionada Lo que pretendía O lo que podía conseguir Aunque no lo pretendiera Era una situación De discriminación Clara Y de una visibilización Negativa De las personas Con discapacidad En otros registros públicos Hemos insistido Mucho en ello Creemos que la Regulación final Es buena O por lo menos Refleja De manera clara Cuáles son Los mandatos Que teníamos Y cuál es El objetivo Que pretendíamos Conseguir ¿No? Ha quedado Más equilibrado En términos Finales De los que Hablará José Quizá Pero Esto comenzó En el Congreso Y con un empeño Por nuestra parte Del Grupo Parlamentario Popular Y también De otros grupos Donde Finalmente Se ha colaborado Como es el caso Del PNV De manera muy clara O del Grupo De Ciudadanos En esta relación Igualmente Pensamos Que ya No tenía sentido Seguir manteniendo Una institución Que Indudablemente Hunde sus raíces En el tiempo En el derecho romano Pero que Ha quedado Si se me permite Una expresión Un poco técnica Descafeinada La prodigalidad Aparecía En el Código Civil Todavía aparece Puesto que esta norma No ha entrado en vigor Pero Había quedado Muy limitada En cuanto A sus efectos Y En cuanto a su configuración Sin duda Choca Con La Ausencia De limitaciones De capacidad Y luego Podemos discutir O no Si las personas Que podían llegar A la prodigalidad Son o no Personas con discapacidad Nosotros Y cuando digo Nosotros No es el grupo popular Sino Expertos Muchos civilistas Y también Muchas personas Que están En el ámbito De los servicios sociales Hemos escuchado A mucha gente Nos ponen de manifiesto Que hay Situaciones De adiciones Situaciones De dependencias Que son las Que son las Que en último extremo Estaban Pudiendo Analizar Para Proteger El patrimonio De la persona De alguna forma A través de la prodigalidad Pero que ya No tiene sentido Porque lo único Que quedaba Protegido Era una Posible Pensión De alimentos De algunos Familiares Tres minutitos Para acabar Voy a terminar Voy en línea Efectivamente Creíamos entonces Que la nueva Normativa Permite que se puedan Adaptar bien En medidas Voluntarias O cuando sea Necesaria En medidas Judiciales Los apoyos Necesarios También para Estas personas Y además Con una mejor Definición De en qué Consisten Esos apoyos Y cómo se pueden Desarrollar En la práctica Por lo tanto Era mejor El marco Creíamos Que era así Varios grupos Lo defendimos El grupo Socialista El grupo Popular Claramente Y finalmente Esto se ha Materializado Bien Por último Para cumplir Con el tiempo Creo que el Congreso También abrió Una puerta Y ayudó Yo creo Al consenso A dejar claro Que las normas De carácter Procesal Debían adaptarse Lo suficiente Como para Para permitir Que la opción Que damos Al Código Civil Español Y que otros Podrán dar En el ámbito De Cataluña O en el ámbito Del País Vasco O en el ámbito De Aragón En las normas En las normas Sustantivas No choque Con normas De registro O con normas De procedimiento Que impiden Que sus especialidades Se puedan Tener cabida Creo que Creo que ahí Eso Es también Una parte Que sale Del Congreso Y que ayuda A que Grupos Parlamentarios Con intereses Muy concretos En su ámbito De derecho Civil Propio Se sumaran A lo que creían Que reflejaba Una forma De desarrollar Esta normativa En el ámbito Privado Pero al mismo tiempo Perfectamente Compatible Con lo que Cada uno De ellos En el marco De sus competencias Puede realizar En definitiva He querido Detenerme hoy Ya que me dais Esta oportunidad En qué cosas Hemos tenido En las que Nosotros Como grupo Hemos tenido Más interés Porque queríamos Que mejoraba el texto Que al mismo tiempo Se ha coincidido Con los intereses De los otros Grupos parlamentarios Y del propio Ministerio de Justicia Que evidentemente Como institución Que tutela Un proyecto de ley Que ha presentado Al Congreso De los Diputados Ha tenido una sensibilidad Y yo lo quiero Reconocer públicamente En el trabajo Parlamentario Como no ocurre En otras ocasiones Y por tanto Nos ha permitido Trabajar Como un grupo Como un grupo Desde el Parlamento Y desde el Ministerio De Justicia Y yo creo Que eso Es de agradecer Cuando las cosas Se hacen bien Creo que hay que decirlo Cuando las cosas Se hacen mal La tarea De los políticos Aunque nos guste menos Pues también Es denunciarlas Y eso yo creo Que es lo que refleja Este texto Que insisto Ahora Debe hacerse Esa pedagogía Que agradezco mucho A Plena Inclusión A Entidades Tutelares A ONCE En fin A todos vosotros Que estáis empeñados Porque sabéis Que es importante Esta difusión Esta pedagogía Y que entre todos Vayamos salvando Aquellas dificultades Que todavía quedan Por salvar Bien de manera normativa O bien En la práctica De los operadores jurídicos Muchas gracias Muchas gracias a ti María Jesús Por tu espléndida Intervención Aunque la verdad Esto da como Para que hicieras Un seminario Con varias conferencias Pudiendo desarrollar Tu amplísimo Conocimiento En esta materia Gracias Por tu participación Y pasamos Al siguiente participante Al siguiente ponente Estamos hablando De José L. Aguilar Del Grupo Parlamentario Socialista En el Senado José L. Aguilar Es abogado Profesor Asociado De la Universidad De Málaga Ahora Lógicamente En excedencia Por su Formativo Parlamentario Y Ha sido Responsable Portavoz Principal Del Grupo Parlamentario Socialista En La tramitación De esta ley En la fase Del El Senado Quiero también Aquí Subrayar Simétricamente Como he hecho Antes Dos aspectos También Al igual que María Jesús Contó con Miguel Ángel González A su lado Fabricante Ese consenso También José L. Ha contado Ahí con El apoyo Y la compañía Inestimable De De la senadora Tomás De Violante Tomás Y también Quiero dejar En constancia Que Como subrayé Antes Un proyecto Que se inició En el gobierno Del presidente Rajoy Ha concluido En el gobierno Del presidente Sánchez Gobierno de coalición Pero donde Hoy Aquí está Representado Como grupo Parlamentario El grupo El grupo Socialista Yo creo que José L. Al igual que José L. Aguilar Que otros Miembros del Senado Compañeros De su grupo Compañeros De El grupo Parlamentario Popular Y otros Senadores Y senadoras Han hecho Un trabajo Magnífico Nada menos Que con Con el Subrayar Imagino Ahora Con muchas Miendas 290 En las que Ha habido Praticamente Más de 80 Adiciones Añadidos Al proyecto De mejora Que venía Del Congreso Y por tanto Manteniendo Ese Exquisito Y Maravilloso Clima De Consenso Que siempre Arroja Frutos Excepcionalmente Positivos Para Para los Ciudadanos Así que Muchas gracias José L. Por tu trabajo Enhorabuena Por ello Y ahora Pues es tu turno Tienes la palabra Muchas gracias Yo te avisaré Cuando falta En 3 minutos Para tus 20 Iniciales Muchas gracias Rafael Muchas gracias Miguel también Por la presentación Y Muchísimas gracias A Plena Inclusión Por la organización De este seminario De verdad Y felicitaros Porque Lo hemos comentado Yo creo que La ley Es una buena ley Es una Magnífica Norma No es porque Hayamos trabajo En ella Sino porque De verdad Es el fruto De un trabajo Colectivo Y de una forma De hacer Parlamentarismo Lo habíamos comentado También con María Jesús Parlamentarismo Colaborativo En el que No solamente Hemos participado Los grupos Parlamentarios Sino también Las asociaciones Y entidades Del tercer sector Que habéis Impulsado Y muchas veces Nos habéis guiado También en estos Trabajos Y nos habéis dado El impulso Necesario Para seguir avanzando Y fruto De este trabajo Yo creo Que es una buena Norma Pero que ahora Viene lo importante Que es aplicarlas Como bien ha dicho María Jesús Esta norma Es un cambio De paradigma Para lo que Habíamos estudiado Y para lo que Hemos estado Explicando Hasta hace Tres días En las universidades Respecto De la capacidad De hablar De las personas Sobre todo Las personas Con discapacidad Es un cambio De paradigma Tenemos que Cambiar la mentalidad Tanto a la hora De formar A nuevos juristas Como también A la hora De aplicar Estas normas En los tribunales Es verdad Lo ha dicho María Jesús Que ya venían Haciendo una Importantísima labor Muchos jueces Y juezas Y muchos fiscales Y fiscalas En los tribunales Intentando aplicar Lo que ya era Derecho Derecho Propio Como era la convención De Nueva York Desde el momento Que en el 2008 La incorporamos A nuestro ordenamiento Jurídico Pero faltaban Las herramientas De una norma Realmente Que Transpusiera Adecuadamente Esta convención De Nueva York A nuestro ordenamiento Jurídico Y con esta norma Se realiza Quiero Poner de manifiesto De verdad No porque la tenga Adelante Si no Ella lo sabe La labor que ha hecho María Jesús En todo esto María Jesús Tiene una Enorme formación Jurídica Civil Civilista En esta materia Y de verdad Que ha servido Junto con Miguel Ángel Han servido De aliciente Para la redacción De esta norma Y de verdad Que con una enorme Capacidad Tú lo decías Antes Rafael Desde distinta Ideología Y es verdad Tenemos distinta Ideología Lo que pasa Que a la hora De trabajo En esta norma En común Nos hemos encontrado Que teníamos Todos O al menos La inmensa mayoría Una ideología Común Y era El intentar Hacer la mejor Norma posible Para la plena Inclusión De las personas Con discapacidad Y eso es lo que Nos ha movido a todo Y ha sido Realmente fácil El consenso Muchas veces A lo mejor Con divergencias Más técnicas Que de Que de Que de Contenido ¿No? Porque era Simplemente Con técnicas jurídicas Cómo podíamos Alcanzar Lo que La finalidad Común Que teníamos ¿No? Que era Hacer la mejor Norma posible Para el desarrollo De esa De esa plena Capacidad jurídica También en pie de igualdad De las personas Con discapacidad Que era lo que Todos perseguíamos ¿No? Mira Cuando llega la norma Al Senado Nosotros la afrontamos Con Con dos Con Digamos Con dos Premisas Una Vamos a intentar Mejorar el texto En la medida De lo posible Pero sobre todo Vamos a Guardar algo Que era un tesoro Que nos había llegado Que era el consenso Con el que llegaba la norma No es Y es verdad En los tiempos En los que vivimos Seamos Seamos realistas No es fácil Encontrar Un amplísimo consenso Como el que nos había llegado Desde el Congreso Con esta norma ¿No? Bueno pues Yo creo que hemos sabido Conjugar esto Y como bien decía Rafael Pues se habían presentado 290 O presentamos en el Senado 290 enmiendas De las que Se admitieron a trámite 272 Hay 18 Enmiendas Que ni siquiera Entraron a trámite Porque la mesa Entendió que Que no se atenían Al texto De la norma Que estábamos Tramitando Bueno pues De estas conseguimos Que 30 Se incorporaran Por mayoría De la ponencia Directamente Al texto 71 Se incorporaron A través de 47 Enmiendas Transaccionales Y luego Hubo 11 Enmiendas técnicas Que también Incorporamos Quiero reconocer En esto El trabajo De Por supuesto Como bien has dicho De Violante Y de Miguel Los ponentes También Por parte del Grupo Popular Pero también Me gustaría destacar A alguna Persona Y alguna en especial Que es Tomás Marcos Que era el ponente Por parte de Ciudadanos Al que le habéis Reconocido Creo vosotros También Con alguna Distinción Absolutamente Merecida ¿Cuáles han sido Las principales Modificaciones Que se han Incorporado? Hombre Entenderéis Que de Estas Casi O más de 100 Enmiendas Que se han Incorporado En el Senado Muchas son Exclusivamente Técnicas Y de precisiones Gramaticales De ordenación Sistemática Del texto Pero si hay Algunas De un poquito Más relevancia Que me gustaría Destacar La primera Es Bueno Que tocamos Una norma Que no se había Tocado en el Congreso Que es el Código de Comercio Se trataba Del concepto De la capacidad Para ser Comerciante Que se establecía En los primeros Artículos Del Código de Comercio Se adaptara También A esta capacidad Jurídica Y de obrar Que pretendemos O que se pretendía Que también Las personas Con discapacidad La tuvieran Con ese carácter Pleno Y en pie de igualdad Puesto a darla También al Código de Comercio Y por eso Un texto Que no se modificaba Como bien ha dicho María Jesús Y como bien ha dicho Rafael Se modificaban En el Congreso Siete normas Ahora pasan A modificarse Ocho Porque también Digamos Modificamos El Código de Comercio En ese sentido Hay una modificación Que lo importante Lo señaló también María Jesús Que es la del Artículo siete La ley de enjuiciamiento Civil Y la ley De la jurisdicción Voluntaria Que la incluimos Mediante modificaciones En el En el En el Senado Quiero decir Que todas las modificaciones En el Senado Que se han hecho Han sido Insisto Respetando el consenso Esencialmente El consenso Que se había establecido Entre el grupo popular Y el grupo socialista Por lo tanto Todas estas son Incorporaciones Que se hacen Respetando ese consenso Y esta modificación Concreta Del siete bis De la ley procesal Lo que pretende Es Establecer O lo que se ha pretendido Y se ha incorporado Establecer Aquellos ajustes Necesarios En el proceso Para que la persona Con discapacidad Pueda participar El mismo Con plena garantía De Hacerse entender Y de entender Lo que se dilucida En ese procedimiento Judicial Lo que tú bien Has dicho antes Miguel En tu Introducción Ya Pretendíamos Que no se pudiera Volver a dar Es decir Que la persona Con discapacidad No sea Protagonista De un proceso En el cual No participe Y en el que No se tenga En cuenta Ni su voluntad Ni sus decisiones Ni sus deseos Ni sus expectativas Eso no No podía Pretendíamos Que no volviera a pasar Y creo que Con la regulación Que se ha salido Con esta norma No va a volver a pasar Es decir No va a volver a ocurrir Que Se siga un procedimiento Contra una persona Con discapacidad Sin que su voluntad Sea tenida en cuenta Y sin que sea escuchado Y sin que él entienda También De que Se trata En ese procedimiento Y por esto Bueno pues La reforma De este artículo 7b Yo Se lo he escuchado Alguna vez A María Jesús Y creo Que además Fue en su última Intervención En el Congreso Yo creo que además En cuanto a la modificación De las normas Procesales Es algo muy significativo De que entendamos Cómo cambiamos La voluntad Aquí ya no se trata De que un padre Le tenga que poner Un procedimiento O un hermano Le tenga que poner Un procedimiento judicial A su hermano O a su hijo Para que venga un juez A declarar una incapacidad De esta persona Ya no se trata Ahora se trata De un procedimiento En el que Participa también Por supuesto A la persona Con discapacidad Para determinar Cuáles son Las medidas Que va a necesitar Esta persona En el desarrollo De su capacidad Jurídica también Por tanto Un procedimiento Que no es contra nadie Y no es un procedimiento En el que El juez Con Estas medidas De ajuste Necesaria Y con la participación Plena De esta persona Con discapacidad Va a determinar Qué medidas Concretas Y para qué Supuestos concretos Va a necesitar Estos apoyos Y de ahí Bueno pues Esta participación Y esta modificación Del 7B Que además Incorpora Pues una Una figura Muy novedosa Desde luego Que es la del facilitador Que es una figura Que es muy demandada Por plena inclusión Y por el resto De asociaciones En la que es una Persona que va a acompañar A la persona Con discapacidad Un profesional Que va a acompañar A la persona Con discapacidad A lo largo del procedimiento Pues insisto Para que Esta persona Con discapacidad Pueda hacerse entender Y también Entienda perfectamente De qué va El procedimiento Judicial También hemos retocado Alguna En este orden De cosas Hemos retocado También algún Aspecto De la ley Del notariado Para que la persona Con discapacidad También pueda tener Una participación En Actos notariales En documentos Notariales En otorgamientos Notariales También con Las medidas De ajuste necesarias Para que Con la garantía Garantizando El notario De que la persona Entiende Y se hace entender Pueda tener Esa también Participación En estas actuaciones Que se realizan Ante los notarios Creo Creo también Que otra De las novedades Lo ha apuntado María Jesús Iba en orden A la modificación Tanto en El registro civil Como en la Legislación Hipotecaria Para Garantizar La publicidad De Más que la publicidad La privacidad De los datos De las personas Con discapacidad A la hora De publicarse Esos datos En estos registros Como bien ha dicho María Jesús Las medidas De apoyo Para las personas Con discapacidad Se residencian En el registro civil Ahí es donde Tienen que publicarse Pero es verdad Que Para garantizar También La seguridad Del tráfico Jurídico Era necesario Que en determinados Aspectos También en el registro De la propiedad Pues aparecieran Esas situaciones De esas medidas De apoyo Bueno pues Se concretan Que estas medidas De apoyo Solo van a aparecer En el libro Específico De Que llamamos De las personas También un libro Específico Que tenemos En el registro De la propiedad Y además De tal forma Que Siempre quede La privacidad De las personas Con discapacidad Siempre quede Protegida Esa privacidad Respecto de Esa publicidad O heteropublicidad Que se da En este tipo De publicaciones Hemos sido Muy cautelosos Todos A la hora De Encontrar Esta privacidad Y mantener Esa privacidad De la persona Con discapacidad En aquellas situaciones En que haya que darle Publicidad Como bien haya dicho Mere Jesús Y eran impulsadas Por ellas Vamos por ellas Por el grupo Parlamentario Popular También se han Retocado Algunos aspectos En materias De contratación ¿No? Porque es verdad Que la persona Con discapacidad Es una persona Que va a tener También Su plena capacidad También para actuar Con las medidas De apoyo En el tráfico Jurídico Como decimos Y también En materia De contratación Y ahí Bueno pues Se han tocado Algunos Artículos Muy importantes El 1302 1314 1765 Del código civil En los que Se ha concretado O se ha sustituido Las situaciones En las que Una persona Actúa de mala fe Y que podrían Dar lugar A la resolución De los contratos En los que Interviene La persona Con discapacidad Bueno pues Se ha concretado También yo creo Que en una buena Técnica jurídica Cuando ese contratante Pues ha podido Conocer Que la persona Con discapacidad Estaba actuando Sin las medidas De apoyo Que él Conocía O debía conocer Y además Pues que se hubiese Aprovechado De esta persona Con discapacidad Bueno pues yo creo Que concretamos Insisto Bastante bien Esos conceptos De mala fe Que pueden dar lugar En este caso A la protección De la persona Con discapacidad Pero también A la protección Del tráfico jurídico Luego también Se incluyen Algunas modificaciones En el tema Del régimen De visita En temas De familia Y de separación Y divorcio Se incluyen También algunas Modificaciones En el artículo 94 El 156 Que lo que vienen A establecer Es Régimen de visita También para Las personas Con discapacidad No solamente Para los Menores Lógicamente Sino también Más allá Para las personas Con discapacidad Y también Se le protege Y también Se determina Que la persona Con discapacidad Sea tenida en cuenta A la hora De establecer Estos régimenes De visita Que también Por ejemplo Se establecen Para otros Parientes No solamente Para los Progenitores Sino que también Incluimos Que se establezcan Para los Abuelos Para los Hermanos También puedan Establecerse Régimen de visita Pero también Teniendo Muy en cuenta Cuál puede ser La voluntad De la persona Con discapacidad En fin Yo creo Que Se ha hecho Un buen trabajo En el Senado Se ha hecho Un trabajo De segunda lectura Se han hecho Modificaciones De calado También En el Senado Que si queréis Bueno pues Precisamos Luego Algunas más Pero se han hecho Un conjunto De modificaciones Que creo Que han mejorado El texto Que era Un gran texto Que venía Del Congreso Y ahora Y ahora Y ahora nos Queda por delante Un trabajo Importante Y es La aplicación De esta norma Que entre Todos Hagamos Esta función De pedagogía No solamente Por las entidades Del tercer sector Sino también Y eso también Es una finalidad Que buscaba la ley Por los operadores Jurídicos Que seamos capaces De a la hora De adaptar Las situaciones De incapacidad Que tenemos Declaradas Muchas En los Anteriores Procesos Judiciales A la nueva ley Que seamos capaces De respetar La filosofía Que tiene la ley Que es buscar Siempre Cuál es la voluntad De la persona Con discapacidad Que no hagamos Una aplicación Automática De allí Donde teníamos Una tutela Pues ahora Lo vamos a convertir En una curatela Representativa Automáticamente Sino que hagamos Todo el esfuerzo De hacer una adaptación De esas situaciones De incapacidad Que hasta ahora Se han dado Como bien decía María Jesús Seguramente Con la mejor voluntad Pero con una normativa Con una normativa Antigua Con una normativa Que necesitaba Una adaptación Que esta ley Se le da Bueno pues Que seamos capaces De adaptar A esta nueva regulación Aquellas situaciones De incapacidad O aquellas Declaraciones De incapacidad Que se habían producido Y aquellas tutelas Pues Insisto Que no se conviertan Automáticamente En una curatela Representativa Que como Bien decimos siempre Esa es Digamos La última La última Ratio Que quiere la ley Es decir Aquellas situaciones En las que Tengamos que sustituir La voluntad De la persona Tiene que ser Las situaciones Límicas Las situaciones Excepcionales Las reglas Generales Que podamos Mantener Siempre La voluntad De la persona Con discapacidad Y que ella Puede ejercer Con los apoyos Necesarios Su capacidad Jurídica Y solamente Cuando no sea posible Pues tengamos Que establecer Una 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 sustitución De De esta persona Pero incluso En estas circunstancias Fijaros No hay una sustitución O así Lo entiendo No hay una sustitución Como hasta ahora Se venía haciendo Hasta ahora Pues se nombraba Un tutor Y el tutor Era el que Tomaba las decisiones Por la persona A la que sustituía Por la persona Con discapacidad En esos casos Por el incapaz Por la persona Que se había Declarado incapaz Ahora El curador Tres minutos José Vale Termino Termino El curador Representativo Cuando sustituye A la persona Tiene que Intentar De hacer un esfuerzo Conociendo a la persona Cuál había sido Su trayectoria vital Cuáles eran Sus convicciones Ideológicas Incluso religiosas Cuál sería La Decisión Que esa persona Habría adoptado En ese momento Para esas Concretas Circunstancias Por tanto Incluso En aquellos supuestos En los que hay Una sustitución De Una representación De la persona Con discapacidad Trataremos Siempre De intentar Que nuestras Decisiones Sean La que Él Si tuviera Su plena Capacidad Hubiese Adoptado En este Momento Por tanto Si tenemos Retos Por delante Yo quiero Felicitaros Por iniciativas De este tipo Que nos Tiene que Ayudar A todos A dar Cumplimiento A esta Norma Y hacer De esta Norma De verdad La herramienta De la plena Inclusión Que los Legisladores Desde luego Era lo que Nos movía Y estábamos Buscando Siempre Muchas Gracias Muchas Gracias a ti José L También por tu Espléndida Exposición Y concluimos Ya esta Mesa Reiterando El agradecimiento Primero a los Dos Intervinientes De Jesús José L No solo Por lo De hoy Que simplemente Es un Botón De vuestra Sino por El Extraordinario Trabajo Que habéis Realizado En vuestra Responsabilidad En vuestra Responsabilidad Parlamentaria Yo quiero Dejar patente Y lo hago Siempre que Tengo ocasión Que Hay que tener En cuenta Que una Iniciativa Legislativa Como esta Que ha Abarcado Ocho Leyes Dos Cientos Cuarenta Artículos Comenzó La discusión En la ponencia Del congreso Un dos Un tres De febrero Este año Y ha concluido Con la aprobación De regreso De vuelta Al congreso Un veinte De mayo Tres meses Y medio De En un proyecto De esta Magnitud Tanto cuantitativa Como de la importancia Cualitativa Y complejidad Técnica Que tienen Así que el trabajo Ha sido Ha sido Fantástico De gran calidad Pero yo No sé si va a tirar Algún récord Parlamentario Pero desde luego Es un hito histórico Del parlamentarismo Español Una tramitación Tan Rápida Gracias Al consenso Y al esfuerzo Que han puesto En ella Personas Senadores Y diputados Senadoras Y diputadas Como Jorge Jesús Y como José L Y que han permitido Disponer ya De esta ley Que entrará en vigor El dos o el tres Del mes de julio Tiene un mes De ser De su publicación Y que Tiene Tiene Que Arrojar Unos frutos Unos grandes Avances En la protección Jurídica De las personas Con discapacidad Y en la consolidación Del derecho De la discapacidad Aquí concluimos Agradeciendo a todos Ustedes Su atención A todos vosotros Y vosotras Pues traer atención Y yo le paso El testigo Ya la palabra En la hora prevista A Inés de Araoz Que Pasado el turno De los legisladores Ahora le toca A los operadores Jurídicos Ponerse Salir A la palestra Muchas gracias Tuya la palabra Inés Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Rafael Y muchas gracias A María Jesús Y a José L Y por supuesto A Miguel Por la magnífica Inauguración Que ha hecho De la jornada Como decía Rafael Ahora vamos a pasar A otro apartado Es decir Ha terminado José L Hablando Muy acertadamente De que ellos Han hecho Su parte En la parte Legislativa En cómo ha quedado El texto De la ley Y que lo importante Ahora es Cómo se va A hacer Esa aplicación De la ley Para ello Hemos invitado Pues creo que A figuras centrales Entre los operadores Jurídicos De la aplicación De la ley Tenemos con nosotros A Ignacio Sancho Que es magistrado Del Tribunal Supremo Y que Desde Desde el año 2012 Pero que Ha sido ponente De señaladas sentencias Del Tribunal Supremo Que han Realizado Esa interpretación Jurisprudencial Ese avance De aplicación De la convención Durante todos Estos años Durante Los que no teníamos Un texto positivo Que hubiera realizado Una interpretación De lo que establecía El artículo 12 Y el resto De la convención Incluso las observaciones Generales La 1 del comité Tenemos también Con nosotros A Abelina Alía Que es Fiscal De la unidad Coordinadora De personas Con discapacidad Y mayores De reciente creación En la Fiscalía General del Estado Y que para nosotros Es una Es una gran aliada Es una gran noticia La creación De esta fiscalía En este En este momento Tan importante En el que Van a tener que hacer Un trabajo En relación A la aplicación De esta ley Por parte De todos Los fiscales Y además Bueno pues Abelina Aparte de una Grandísima profesional Es una persona A la que tengo Muchísimo aprecio Personal Y por último En representación De la abogacía Como no Por el rol Importantísimo Que van a tener Los abogados Y abogadas En la aplicación De la ley Tenemos con nosotros A Eva Ribó Que es la persona Que coordina La coordinadora En materia De discapacidad Del Consejo General De la Abogacía Española Y también Es la decana Del colegio De abogados Del ilustre Colegio de abogados De San Feliu De Llobregat Además Eva También lleva Relativamente Poco tiempo Pero ha sido Muy activa En su En su labor Y Yo creo que Adelantándose A este momento De De aprobación De la norma Y sabiendo Que Que estamos Faltos De formación En materia De discapacidad Los Abogados Y abogadas Pues organizó Un curso Online Para abogados De todos Los Colegios De abogados De España Que empezó En enero Creo recordar Y Que tuvo Tal éxito Porque era Sobre derecho De la discapacidad Que ha tenido Tal éxito Que el primer Día Cubrió Todas las Plazas El primer Día Que salió El curso Anunciado Cubrió Todas las Plazas Que eran 90 Y tuvieron Que ampliar 30 Más Y no solo Han tenido Que ampliar Sino que Han tenido Que hacer Una segunda Edición Ahora en Abril En este Curso Además Para mí Es especialmente Satisfactor Decir Que El Consejo General de Abogacía Española Eva Han contado Con las Organizaciones Representativas Han contado Con CERMI Con 11 Con Plena Inclusión Con Fundación 11 Con Plena Inclusión Y había Bueno pues Seis Abogados De La Red de Juristas De Plena Inclusión Han sido Formadores En el curso Estáis ya Los tres Presentados Os agradecemos Muchísimo Vuestra participación Y voy a empezar Con la primera Pregunta Si os parece La respondéis Primero Ignacio Luego Avelina Y luego Eva Es la misma Pregunta Pero dependiendo De cuál es Vuestro rol O cuál es El rol Del colectivo En el que Trabajáis Pues la respuesta Entiendo que Será diferente La primera es ¿Qué aspectos Positivos Consideráis que Tiene la reforma? Pues en primer lugar Para Ignacio Para la Fiscalía Esto perdón Para la Judicatura Avelina Para la Fiscalía Y Eva Para la Abogacía Y bueno Más o menos Aproximadamente Tenéis cada uno Siete minutos Y ya os pasáis La palabra Unos a otros ¿Vale? Muchas gracias Muchas gracias Inés Por tu presentación A plena inclusión Y a los organizadores De esta jornada Por haberme permitido La posibilidad De participar En ella Y a todos A todos los que Me han precedido Antes En la mesa anterior Y sobre todo A los que Al auditorio A todos los Que están Escuchando Y asistiendo A estas jornadas Realmente Como pasa todo En la vida Estamos viviendo Pues un momento Histórico Todos un momento Histórico Pero este Con una singularidad Pues porque tenemos Que echar a andar Tenemos que aplicar Una nueva norma Que cambia Como han explicado Muy bien La perspectiva Que existía Hasta ahora Del tratamiento Civil De las personas Con discapacidad En cuanto a los Desde la perspectiva Judicial Yo me voy a centrar Lógicamente En los apoyos Judiciales Lo que me gustaría Remarcar Es que Ahora Para poder Constituir Estos apoyos Judiciales Es obvio Que ya no se necesita Y no es necesario Ni siquiera No ha de hacerse Una previa declaración De incapacitación Con lo que Todo Con lo que Llevaba consigo Así se acentúa Una finalidad Muy importante Que ha venido Reiterada Y que vale la pena Volverla A machacar Y es que Se trata De facilitar El ejercicio De la capacidad Jurídica De las personas Esa es La esencia Lo que subyace A la constitución O provisión De los apoyos De esta manera Lo que no excluye Que para su propia Constitución La constitución De esos apoyos Judiciales Pues haya que hacer Un juicio de capacidad Pero eso es obvio Porque si no No se cumpliría Uno de los presupuestos Para su aplicación Siempre se habla De necesidad Y proporcionalidad La necesidad Viene condicionada Por el alcance De la discapacidad Y si no No se habría Previsto legalmente Es muy importante Remarcar Que ahora Ya no es El único Los apoyos judiciales No son los únicos Medio De proveer De proveer Estos apoyos A la persona No me voy a meter Yo en otras materias Que no me corresponden Como eso Todo Los poderes preventivos Etcétera Que eso Es la provisión De esos apoyos De forma voluntaria Que hubiera podido Prever La propia persona Y si me voy a meter En lo que Son los apoyos Judiciales La provisión De apoyos judiciales Que vendría a ser De alguna manera Sin que sea Lo mismo Pero viene a cubrir La necesidad De una resolución Una previsión judicial Que establezca Estos apoyos Cuando una persona Lo necesita Y siempre cumpliendo Con una serie De presupuestos Yo creo Me parece que En la regulación Es muy interesante Y es un precepto Que va a servir De clave De interpretación Del resto De los preceptos Sobre todo Cuando tengamos Que aplicar La pura tela El artículo 249 Porque ahí es donde Marca el criterio El sentido Al remarcar Que tendrá Por finalidad Permitir el desarrollo Pleno de la personalidad Y su desenvolvimiento Jurídico En condiciones de igualdad Este es un criterio Una razón Que de alguna manera Va a ser La ratio Legis Que servirá Para la resolución O análisis Y aplicación De la norma En muchos casos Y luego Recuerda Que está inspirada En el respeto A la dignidad De la persona Y a la tutela De los derechos Fundamentales Y lo que Decía antes Todas estas medidas Deberán ajustarse A los principios De necesidad Y proporcionalidad Ineludiblemente Son reglas Es una ratio Que es bastante específica Que al mismo tiempo Deja un margen A su aplicación En cada caso Porque La variedad De la discapacidad Es muy amplia Y no solamente Porque se puede distinguir Entre discapacidad física Y discapacidad Intelectual Sino que incluso Dentro de lo que Podríamos considerar Ya una discapacidad Intelectual Pues hay una gran variedad Y el tratamiento De las situaciones No son iguales Y hay que manejar Sobre todo estoy pensando En el caso De la discapacidad Intelectual Aunque esto Lo abordaré Quizás más tarde A mí no me genera Tanto problema La aplicación De esta norma Como creo que vamos A tener que hacer Un gran esfuerzo En el caso De las enfermedades Mentales Psíquicas Ahí es donde Vamos a tener Donde ahí choca más Lo que es la voluntad Manifestada De la persona En relación A la Procedencia O no De un apoyo Y la justificación De ese apoyo Pero bien También me ha gustado Mucho el 250 Cuando remarca Mucho la función De las medidas De apoyo Al decir que Tienen que ir Encaminadas A asistir a la persona Con discapacidad En el ejercicio De su capacidad jurídica En los ámbitos En los que sea preciso Y va especificando Esas medidas De apoyo Y cuando habla De la pura tela Dice Simplemente Que se aplicará Cuando precisen Ese apoyo De modo continuo Yo creo que está Muy bien especificado Porque no es que sea Permanente Sino que es continuo Lo que Es compatible Con la revisabilidad De esas medidas Donde expresamente Se prevén la ley Y la necesidad De revisarlas Cuando el juez Lo prevé oportuno Pero también Cuando mínimo Al cabo de tres años Y solo en los casos En los cuales Hemos de considerar Que hay situaciones Que desgraciadamente Sobre todo en el caso De enfermos Con Alzheimer O con algunas Demencias Muy prolongadas Pues entonces Ahí hay casos En los cuales Quizás la prudencia Pueda marcar Que se establezcan En seis años Pero el hecho De revisarlas Siempre es bueno Y la necesidad De revisar Yo creo que también Es un aspecto Muy positivo Y imponerlo Evita las inercias Porque lo peor Que puede ocurrir En la aplicación De una norma De una regla como esta Son las inercias Y que queden Ángulos muertos Entre comillas Y por eso Pues yo creo Que eso es Bastante positivo Luego Al regular La curatela En 268 Resalta el contenido De ella Y remarca otra vez Que deben ser Proporcionales A las necesidades De la persona Esta es una De las claves Ya lo habíamos visto Antes Al mencionar 248 Que creo que Puede determinar La discrecionalidad La discrecionalidad En su aplicación Entiéndase Por discrecionalidad El modo de aplicarla De forma más ajustada A esa persona Contando por supuesto Con su voluntad Con sus deseos Con su experiencia Pero también El carácter De la necesidad De la persona Aflora aquí Yo creo que De una forma Muy determinante Y es muy importante Por supuesto Lo de respetar Al máximo La autonomía De la persona Se me parece clave Ya se trataba Se trataba de hacer antes Pero al estar aquí Explicitado De esta forma Yo creo que Da lugar a pocas dudas Entre comillas Y pocas Y luego Que han de respetarse Con la máxima Han de respetar La máxima autonomía Perdón Y que en todo caso De respetar Va a tener en cuenta Tender a la voluntad De deseos y preferencias Esta va a ser La cuestión más Con mayor dificultad En su aplicación Sobre todo Cuando haya controversia Y cuando sea El propio La persona Afectada Por una discapacidad Respecto a la cual Se pide La provisión De un apoyo Estoy pensando Fundamentalmente En casos De enfermedad mental Quien se oponga Entonces Aquí es donde Vamos a tener Mayores dificultades En su aplicación Bien En cuanto al contenido De la curatela En realidad Al final Puede parecer Que no Pero no cambia Tanto En cuanto que La previa Declaración De incapacitación Por supuesto Ha desaparecido Pero lo que es La provisión Del apoyo Al final Estamos Más que No es un problema De terminología Ahora se explica Muy bien El término curatela Que es muy bonito Y se aplica muy bien Se adapta muy bien A la finalidad perseguida Pero al final La clave No es Si le llamamos curatela O no Si no es el contenido La norma La norma ahora Remarca que hay que Determinar los actos Para los que la persona Requiere esa asistencia Del curador En el ejercicio De su capacidad Con ello además Se está marcando Que la regla general La orientación Es la asistencia Lo que pasa Es que es realista La ley Y habrá casos En los cuales Se aprecia una representación Y cuando se aprecia La representación Pues hay que establecerla Porque si no No atenderíamos A las necesidades De esa persona Ni tampoco Y ya no digamos Cuando además No es posible Extraer de ella Ninguna voluntad Ni orientación Ni preferencia Porque desgraciadamente No haya podido Nunca llegar A manifestarla En su vida Por Temprano De su discapacidad Y la gravedad O bien porque No sea posible A la vista De lo ocurrido O transcurrido Del tiempo Con lo cual Y luego Que debe ser Debe hacerse Mediante una Resultación judicial Motivada O sea Y habrá que motivar Que actos concretos Se necesita No solamente La asistencia Sino en su caso La representación Esto es muy importante Porque hay muchas Previsiones Del Código Civil Respecto Por ejemplo El régimen de autorizaciones Me comentaba el otro día Avelina Y tiene toda la razón Que hay muchas Prescripciones establecidas En cuanto al régimen de autorizaciones Para el curador Con facultades de representación Que se aplicarán En la medida En la que Se le haya asignado La función de representación En esos ámbitos Porque en la medida En que no se les haya aplicado No se aplica Ese régimen Entre otras cosas Porque no le corresponde Al curador Le corresponde A la persona Decidir Y en todo caso Con el complemento Curador Si así se ha previsto Y como se haya previsto La clave Aunque es probable Que no sigamos utilizando El mismo término Pero lo del traje medida De alguna manera Tiene aquí Una proyección Muy clara Hay que Ajustarlo A las verdaderas necesidades Y Yo soy consciente De que es posible Que me haya pasado De tiempo ¿No Inés? Y como Nada Un minuto Nada Un minuto Estaba a punto de decir Pero un minuto Como tenemos luego La siguiente ronda Pues luego Seguimos Continuando Pues tan importantes son La provisión de apoyos Como también Las salvaguardas Las salvaguardas Son muy importantes Y aquí Hay que echar una mano Porque No se las puede inventar No puede Ni preverlas De forma paranoica Pensando que hay Alguien detrás Sino que Tendrá que ser La gente del entorno Y los facilitadores Los asistentes sociales Los La familia Quien con realismo Pues se prevean Pero Y además Se puede ir sobreponiendo Estas 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 garantías No es necesario Iniciar un nuevo procedimiento Sino que habrá que establecer Los medios A través de los cuales Una revisión lleve consigo Por ejemplo La constitución De una salvaguarda De una garantía Porque esto es muy flexible Y de hecho El procedimiento La verdad es que Al final Es mejor O sea Yo al principio Era un poco crítico Con el procedimiento De juridión voluntaria Y luego el procedimiento Contencioso Al final Me parece bien Tal como Ha configurado Se preserva Que en cualquier caso La entrevista es clave Y la provisión Del requerimiento De los informes También Pero Es cierto Que hay muchos supuestos Donde No hay propiamente Una controversia No existe una controversia Se puede desarrollar Un ámbito De la jurisdicción Voluntaria Que garantice Por la intervención De la administración Fiscal Fundamentalmente Pues que Los derechos Y que no haya quedado Y que por alguna manera No queden perjudicadas A la persona Y que nadie Objetivamente Impartial Y de alguna manera Ajeno Al entorno familiar De aquella persona O personal Pueda llamar La atención De alguna circunstancia Algún peligro Algún riesgo Y dejar solamente El procedimiento judicial Cuando efectivamente Haya una controversia Porque hay Fundamentalmente Una negativa A la provisión De esos apoyos Por parte de la persona Con discapacidad O Muchas veces De un familiar Cuando él Ni siquiera está En condiciones De poder advertirlo Manifestarlo O hacerlo Bien Hasta aquí Creo que Que No me quiero comer El turno de la palabra Sobre todo Por Avelina y por Eva Que tienen cosas Más interesantes Que yo Que decir Muchas gracias Entonces a Avelina Y luego a Eva Avelina Avelina Activa el micro Perdón Que empezaba Por los agradecimientos Lógicamente Porque Bueno En primer lugar A la organización Por la invitación Para participar En este foro Un placer Volver a compartir Espacio virtual Y con plena inclusión Y también Desde luego Haber tenido la oportunidad De escuchar Estos interesantísimos Comentarios De las personas Que me han precedido Gracias también A todos los participantes Y me parece que Bueno además Inés Desde luego Muchísimas gracias Por tus cariñosas palabras Ya sabes Que nuestro aprecio De recíproco Y muy grande Yo creo que es obligado Felicitar también A la organización Por esta iniciativa Porque creo que Hay que dar la bienvenida A este alumbramiento De legislativo A este hijo O esta hija De la convención Que es esta nueva ley Que ha sido Pues muy deseada El proceso Ha sido lento Pero el acontecimiento Finalmente es un acontecimiento Feliz Y hay que darlo a conocer Hemos llegado Tras un largo proceso De muchos avances Propiciados por leyes Que la propia exposición De motivos Pues se encarga De citar Aunque curiosamente Ha olvidado La última Que se dictó El 16 de diciembre Del año pasado Que es la que se refiere A la proscripción De la esterilización Forzada Podría haberse Hecho un camino inverso Efectivamente Y haber reformado Con carácter previo Como se proclamaba Por muchas personas El artículo Influido por el artículo 12 De la convención De los derechos De las personas Con discapacidad Este tipo de procedimientos Pero bueno El camino Se ha recorido A la inversa Pero me parece Que se ha ido Labrando un camino Que ahora Va a ser más fácil De transitar Para la nueva ley Encuentro Muchos Muchos aspectos Positivos En la nueva legislación Sin perjuicio De que efectivamente Se irán produciendo Problemas de interpretación Y señalaba en Gacio Algunos de ellos Desde el punto de vista De la unidad De las personas Con discapacidad y mayores De la Fiscalía General Del Estado Que dirige María José Segarra Y desde mi punto de vista También particular Hay dos temas Que me parece Que va a contribuir De una forma muy eficaz Esta nueva ley En un avance Por un lado En la inclusión De las personas Con discapacidad En la sociedad Luego explicaré Las razones Y también En favorecer De manera clara Y eficaz El acceso A la justicia De las personas Con discapacidad Creo que efectivamente Aunque ahora Desarrollaré De esta cuestión De deterioro cognitivo Importante Producido por la edad La guarda De hecho Me parece También muy significativa El desarrollo Que ha hecho El legislador Digamos que ha desplegado Las salas En la reforma De 2003 Se llegó A otorgar A esta guarda De derecho Con un carácter Muy temporal Y muy provisional Una facultad De representación Que ahora En las que ahora Se insiste Teniendo en cuenta Eso sí En esto me gusta insistir Que la representación Está muy mediatizada En la nueva legislación La curatela Por ejemplo El de carácter Representativo Pues es algo excepcional Y lo que yo llamo Se produce Una jibarización Si me permitís La expresión Una máxima reducción De la curatela Representativa Total Pero adelantaba Que hay unos aspectos Que me llaman Especialmente La atención Y que me parece La pena Creo recordar Que es la importancia Del respeto La voluntad Los derechos Y las preferencias De la persona En todas Las figuras De apoyos judiciales Y creo que así Se potencia De una manera clara La autonomía Versus quizás El criterio tradicional De la protección O del mejor interés De la persona Orillándose En cierto modo Estas posiciones De carácter Embarcadamente paternalista Y basta Que ojeemos Un poco La ley Para que nos demos cuenta De cuántas veces Y en cuántos preceptos Se hace alusión Precisamente A la voluntad De derechos Y de referencias De la persona Y como digo Insisto En todas las figuras De apoyo En la guarda De hecho En el artículo 264 La curatela A través de diversos Preceptos Y también Y como novedad Que ha introducido Ahora el legislador Porque no estaba prevista En el anteproyecto Presentado En septiembre De 2018 En la propia figura Del defensor judicial Pero no solamente En las normas De carácter Substancivo Porque si nos acercamos También a la ley De la jurisdicción Voluntaria Observamos Que la propia persona Que tiene discapacidad No solamente puede Iniciar el expediente Sino también Por su propia voluntad Puede apartarse De lo que se entienda Como más adecuado Para ella O más apropiado A sus circunstancias De discapacidad Y si no lo acepta Pues puede poder Ver fin al expediente Me gusta también Llamar la atención Del propio título De la ley Porque creo que tiene Una visión finalística Muy clara Y que nos puede guiar Mucho Dice Se llama Reforma de la legislación Civil y procesal Para el apoyo De las personas Con discapacidad En el ejercicio De su capacidad jurídica Es decir Tiene esta finalidad Principal Y no otra El concepto El proceso Quiero decir Ahora es otra cosa Y es una cosa muy distinta Y además se va a llamar De otra manera Por tanto Y en consecuencia No se pueden establecer Privaciones de derechos Porque ese no es el concepto Para el que ha sido creado O para el que ha nacido Esta ley Y por ello Quedan sin efectos Como dice la disposición Transitoria primera Todas aquellas privaciones De derechos Que pudieran contener Las sentencias De la antigua legislación Privación del derecho A la tenencia Y porte de armas Anteriormente Sobre el derecho De sufragio Sobre la potestad De testar Etc Los efectos positivos De la reforma Creo que son muchos Y múltiples Y como decía Es una forma de avanzar En la inclusión ¿Y por qué lo veo así? Pues porque yo creo Que la incapacitación total Producía demoledores efectos Para la persona Le impedían La posibilidad De tomar decisiones Sobre aspectos Tan básicos De su vida Como dónde vivir Con quién vivir Qué hacer con su dinero O incluso participar En el tráfico jurídico Ahora todo eso Se modera En el sentido De que va a poder hacerlo Eso sí Buscando el apoyo Que sea más específico Digamos que De una forma gráfica Se me ocurrió decir Que la persona Se coloca En la full position Y no en la cola ¿No? La cuestión terminológica Me parece también Digna de señalarse Porque Aunque no es lo sustancial Me parece que Como dicen los psicólogos Esto de la profecía autocumplida Es muy importante Sobre todo Cuando se trata De personas con discapacidad Si tratas a una persona Con discapacidad Como a un niño Va a seguir comportándose Como tal Y había unas instituciones Que básicamente Propiciaban Que eso se produjera Como la patria potestad Prorrogada Y rehabilitada Que ahora desaparecen Y efectivamente Una persona mayor de edad Con discapacidad Pues tendrá que buscarse Del apoyo que precise En concreto Y según la circunstancia Específica que tenga Decía Guete Con unas palabras muy bonitas Trata a un hombre Tal y como es Y seguirá siendo Lo que es Y trátalo como puede Y debe ser Y se convertirá En lo que puede Y debe ser En definitiva Todo está relacionado Con el artículo 12 De la convención La presunción De capacidad De la persona Y la eficacia expansiva Que creo que tienen Efectivamente Sobre todo Un conglomerado De derechos Por eso también La importancia Del proceso de revisión Porque no pueden Convivir De un mundo jurídico Tan diversos Ciertamente Se van a producir Ciertos efectos Colaterales No deseables Para una administración De justicia Que va a sentir La presión De esta revisión Que como también Adelantaban anteriormente Pues no se puede hacer De una manera Automática Trasladando una figura De la tutela A la curatela Representativa Y incidía solamente Una cosita Porque veo que se me pasa El tiempo En esto que decía De la importancia Del acceso a la justicia Que particularmente Sentimos Que es muy importante Desde la unidad De las personas Con discapacidad Y mayores Y el artículo 7 bis Es un artículo Importantísimo Bajo nuestro prisma Bajo nuestro modo de ver Y invito a todos A verle Está reproducido Con idénticos términos En la ley De la jurisdicción voluntaria Y dice Que los procesos En los que participan Personas con discapacidad Se realizarán Las adaptaciones Y ajustes Que sean necesarios Para garantizar Su participación En condiciones de igualdad En el proceso Y además advierte Que esas adaptaciones Pueden venir referidas A la comunicación A la comprensión A la interacción Con el entorno Porque no podemos olvidar Que efectivamente Ese entorno Las barreras físicas Las comunicativas Las actitudinales Las propias jurídicas Pues pueden incidir De una manera Muy importante En las personas Con discapacidad Y en la figura Del facilitador Que efectivamente Se incorpora De forma ya Específica En la letra C Del artículo 7 bis Y que dice Que se permitirá Expresamente La participación De este profesional Para que realice Tareas de adaptación Y ajuste No es un mero acompañamiento Aunque el acompañamiento También está previsto Y únicamente apuntar Que me ha llamado la atención Que la exposición De motivos Se dice Que esta figura De facilitador Se hará En la designación Dice A costa Si lo solicita A la persona O a su costa Y bueno Creo que eso Hay que traerlo Hay que ponerlo En relación Con lo que es Una exposición De motivos No es una ley Inmaterial No tiene carácter Normativo No va dirigido A los sujetos Obligados Y por tanto Además Al sumo Puede sugerir Algún tipo De orientación Interpretativa Y en este caso El precepto Es muy claro Y siguiendo La potencia Valentino In claris No fiti Interpretatio Pues yo creo Que aquí no hace falta Hacer esa precisión Y que no es acertada Por último Recordar Que el tribunal Constitucional Ya habló De este carácter No normativo De las Exposiciones De motivos En una sentencia De junio Del 99 Muchas gracias Espero no haberme excedido Demasiado Inés Muchas gracias Avelina Muy interesante Eva ¿Estás ahí? Estoy aquí Estoy aquí ¿Me oís verdad? Perfecto Bueno En primer lugar No puedo Dejar de decirlo Yo también Porque Tenemos que agradeceros Pues la organización De estas jornadas Que son tan necesarias Y además Lo habéis hecho Con tanta inmediación Y a TED Ahora Que lo necesitamos No todos Porque tenemos que centrarnos En dónde estamos Para empezar a aplicar Realmente Esta ley Lo antes posible Y desde luego Inés Muchas gracias Por la presentación Que me has hecho Pero bueno Estamos contentos De poder estar aquí Como Consejo General De la Abogacía Que somos Y bueno Primero Permitidme que haga Una Una primera Pincelada Que me vais a decir Que genérica es Pero Nos encontramos Con una nueva ley Que Hay una frase Que es Conocida El tema De la discapacidad Es un tema De derechos humanos Y realmente No podemos Visualizar La interpretación De ninguna ley Que tenga que ver Con la discapacidad Fuera de este contexto Si llegara Un momento En el que Llegáramos a automatizar La aplicación De la norma Sin esta conciencia En profundidad Estaríamos perdiendo Nuestro objetivo Estaríamos perdiendo Todo lo que parece Que estamos ganando Con esta Nueva ley Y además Esta interpretación Debe ser siempre Expansiva En una búsqueda Continuada De lo que son Las necesidades De las personas Con discapacidad Que pueden ir variando Y todas las herramientas Posibles Siempre las tendremos Y las podemos Sacar de la convención Por lo tanto Bueno Esta sería Como una primera visión Tenemos una buena ley Hemos dado un buen paso Pero no podemos olvidar En ningún momento El origen De todo esto Bueno En este reparto Que nos hicimos Previamente Los ponentes Sobre qué íbamos a hablar Porque tenemos Estos siete minutos A mí me correspondía Un poquito Dar cuatro pinceladas Sobre lo que es La guarda de hecho Básicamente Podemos decir Que la guarda de hecho Es la figura Que mejor resume Cuál es la voluntad De esta ley Porque no es otra Que la de garantizar El ejercicio De la capacidad jurídica De las personas Con discapacidad Y hacer prevalecer Sus voluntades Y su máxima autonomía Posible Y la guarda de hecho Es una figura Que lo facilita Es la figura Que con mayor normalidad Permite Este Desenvolvimiento De la capacidad jurídica Este ejercicio De la capacidad jurídica El guardador De hecho Suele ser Pues el familiar El vecino El amigo O el centro residencial ¿No? Que Pues toma la responsabilidad De Prestar Los apoyos Ahora lo decimos así Pero realmente Es de Sí De prestar Todo el apoyo Que necesita La persona Con discapacidad Para que pueda Tener una vida Lo más Normalizada posible No es su Representante legal No puede Sustituirle En los negocios Patrimoniales Tampoco le puede Sustituir En los actos Personales Y por lo tanto Es el acompañante Ideal Para que una persona Con discapacidad Pueda desenvolverse Con la máxima Autonomía Posible De que se ocupará Pues en función De lo que necesite Puede ser de su alimentación De la asistencia médica De la formación Pero siempre Promoverá Que Pueda ejercer La capacidad jurídica Con la máxima Autonomía Posible En el ámbito Patrimonial Puede administrar De ordinario Sus bienes Pero no puede Realizar actos De disposición No venderá No arrendará Ni realizará Estos actos De disposición Para los cuales Si es necesario Sí deberá Acudir A la autoridad Judicial Para Pues para poder Ofrecer Todas las garantías Y poder estar Seguros De que El acto Que se va a realizar Es realmente En beneficio De la persona Con discapacidad Por lo tanto La función De la abogacía En este sentido Tiene que ser El asesoramiento El asesoramiento Respecto al alcance De sus funciones De sus obligaciones De sus derechos Y también Sobre Sobre la manera En que pueda Acreditar Esta situación Porque Lo dice La propia figura Es una guarda De hecho La vinculación De esta circunstancia Con el derecho Notarial Pues es Es innegable Un acta De notoriedad O un poder Preventivo Pues nos va A permitir Acreditar La condición De este guardador De hecho Para actuar En beneficio De la persona Que está Atendiendo Sin prejuicio De las autorizaciones Judiciales En los casos Previstos En la ley Pero lo más Importante Es que La designación De esta persona Es precisamente A través De la propia Persona Con discapacidad No podríamos Entender Que tuviera Un guardador De hecho Una persona Con discapacidad Con una persona Que no hubiera Escogido Con una persona Con la que no se Entendiera Y que no respetara Sus voluntades Esta vía notarial Pues es una vía Rápida En la que Se expresa La voluntad Expresa Para obtener Los apoyos De la persona Que necesita Por lo tanto Desde la abogacía Pues debemos Ejercer este Derecho preventivo Recomendando Estos poderes Y las actas De notoriedad Siempre que sea Siempre que sea Oportuno En este sentido Bueno Vemos en la En la ley Si es cierto Que vemos Cómo se aparta En cierta manera La intervención Letrada En la mayoría De los procedimientos De jurisdicción Voluntaria Desde nuestro Punto de vista Esto atacaría Un poco A lo que es Este principio De la autonomía Y de la voluntad Porque sin la Intervención Letrada Es imposible Que la persona Con discapacidad Conozca Cuáles son Todos los derechos A los que puede llegar Y conozca Por lo tanto Y pueda decidir Cuáles son Los derechos Que puede exigir Es verdad Que se puede Actuar A través De los abogados Particulares Pero desgraciadamente Este es un sector Muy vulnerable Que suele tirar Suelen necesitar De la justicia Gratuita Y si la ley No impone Esta presencia Letrada En los diferentes Procedimientos Será muy difícil Porque los servicios De orientación Jurídica Ofrecen Una orientación Pues mínima Es un espacio Muy pequeño De tiempo En el que no se puede Profundizar En lo que realmente Quieren o necesitan Estas personas En qué situación Están Qué apoyos Necesitan Es muy difícil Poder dar un asesoramiento Pleno y completo Desde el servicio De orientación Jurídica Al que sí Que pueden acudir Si después No tienen La designación De un abogado De oficio Que les pueda dar Este apoyo Durante todo el procedimiento Y que pueda ser El garante De los derechos Que quiere Demandar Inés Sé que ya Me he pasado ¿No? Si te parece Pasamos a La segunda Pregunta Para cada uno De vosotros Que bueno Ya la verdad Que habéis dado Mucha información En el poquito Tiempo Que os hemos Dado para ello Y la segunda Pregunta Es qué reto Por tanto La aplicación Real de la reforma ¿Qué reto Creéis O qué retos Creéis Que son los Más importantes Para cada uno De vuestros Colectivos Profesionales ¿No? Es decir ¿Cuál es el mayor reto Para la judicatura A la hora de aplicar Bien la reforma Y que sea algo real Que tenga efecto En la vida De las personas Que es lo que queremos ¿No? Y al final Es una reforma Para que impacte En la vida De las personas Avelina En el caso De la fiscalía ¿No? ¿Cuál es el papel? ¿Cambia el papel Del fiscal A la hora De participar En estos En estos Procesos Incluso De jurisdicción Voluntaria Y luego Eva Pues el papel Del abogado ¿No? La importancia Del abogado A la hora De que realmente La voluntad Y preferencias De la persona Sean respetadas ¿No? Y que se tenga en cuenta La situación real Muy bien Inés Pues desde el punto De vista judicial El reto fundamental Se sitúan dos Los retos son dos Uno La propia aplicación De la ley Haber asumido La ratio De la norma De la norma Y lo que se persigue Y interpretar La realidad De aplicarlo De la forma Más adecuada Y posible Y en segundo lugar La aplicación Transitoria Esto es un gran reto Inmediato Y que Donde nos vamos a encontrar Dificultades reales Que van más allá De la propia Inercia O Y es La carencia De medios En cuanto A la Voy a abordar En primer lugar Lo que sería La aplicación Ordinaria De la ley Hay que O sea Requiere Por parte De la judicatura Haber entendido Muy bien Y comprendido Cuál es La finalidad De la norma La ratio Lo que hay detrás Lo que se persigue Que está muy bien Explicitado En la norma O sea Nos parezca Más adecuado Mejor Peor Pero está muy bien Explicitado Hay que interiorizarlo Y aplicarlo Acabo de aplicarlo Estos procesos Como es muy bien Conocido Pues no son Procesos judiciales Al uso De los pleitos Por ejemplo En el ámbito civil De hecho patrimonial Son distintos Se refieren a las personas Los principios Procesales que rigen Son absolutamente Son distintos Y requiere Lo que es más importante No son conocimientos Que no son tanto conocimientos Como una actitud interior Y una habilidad O capacidad Para Prestar este servicio Porque en realidad El tribunal aquí Lo que hace es Esencialmente Prestar un servicio Eso requiere Tiene que primar La empatía La capacidad De entender muy bien Las situaciones Que se nos presentan En que se encuentra Aquella persona Sus necesidades Sus voluntades Hasta donde llega Como manifiesta Que quiere Conocer muy bien El entorno Conocerlo muy bien Las personas Porque depende del entorno El ejercicio De sus facultades Y la capacidad jurídica Requerirá o no De mayor o menor Apoyo O estará muy condicionado O habrá que establecer Salud guardas O no Depende Para eso hay que hacer Un estudio Que no me gustaría Llamarle estudio Sino prestar atención Llegar a conocer Y entender muy bien Qué ocurre allí Cuál es la situación De esa persona Y cómo prestar Un mejor servicio Que es lo que Pretende la ley Proveyendo El apoyo Más adecuado Y en las condiciones Y circunstancias Más adecuadas Y estableciendo Un régimen De revisión Que es muy importante Más que revisión De seguimiento Lo que hay que hacer Es un seguimiento Es una cosa viva Y hay que hacer Un seguimiento Para mí Eso es un tema Y al hilo de esto La posible especialización De la judicatura Es un gran tema Porque no cualquiera Sirve para llevar a cabo Estas funciones Tiene que tener Una sensibilidad especial Una actitud Con ello no quiero decir Que uno sea más O sea menos Pues la vida Todos Varemos más Para unas cosas Que para otras Y si prestamos atención Y interés Podemos llevar A hacerlo mejor Y adecuarnos más Que en realidad Es ambas cosas Es meter la cabeza Y querer hacerlo mejor Eso es un gran reto Para nosotros Ligado a esto Está la propia Estructura judicial Sobre todo Me refiero A los juzgados especializados Lo ideal sería Que fueran juzgados especializados Pero claro Hay que combinar esto Con otra necesidad También O que Una me orbita En este ámbito Y es Lo que se refiere A la proximidad Porque si Solo nos centramos En juzgados especializados Pues acabaríamos En capitales de provincia Acabaríamos en lugares Donde es más fácil Que pueda haberlos Pero dejaría de ser Una justicia de proximidad Dejaría de estar cerca Entonces Combinar Esas dos situaciones Esas dos necesidades Es algo que va a requerir Por nuestra parte Una reflexión En cuanto a la organización judicial Y de cómo hacerlo Y combinar estas Primeras dos necesidades Esenciales Para ver cómo Prestar mejor este servicio En cuanto Bueno Y luego Por lo que se refiere Al trato personal Las entrevistas La relación Pues lógicamente La especialización Del juez Y Al mismo tiempo Su formación En estos ámbitos Esto es psicología Pues lógicamente Son distintos A cualquier otro ámbito Que los jueces Pueden llegar a conocer Y eso pues hay que prestarle Una atención La otra cuestión Es claro La dedicación De tiempo De trabajo Pues claro El problema Muchas veces Pues viene determinado Por la falta de medios Pero entiéndase bien Por la sobrecarga De los tribunales Y Y la La dificultad De poder dedicar Tiempo material A cada No exactamente A cada asunto Sino a cada persona Y Y esto Muchas veces Es una realidad En juzgados mixtos Donde son de primera instancia Instrucción Que precisamente Por la proximidad Pues Igual se puede Pretender Mantenerlos Con estas funciones En estas competencias Pues Es difícil A veces Combinar Una buena prestación De este servicio Y esto me sirve También para dar paso Al segundo reto A mí uno de los grandes retos Es la La aplicación transitoria Es Va a ser difícil Pero no porque no queramos No Hay que hacerlo Porque prevé la ley Y lo vamos a hacer Pero claro Hay que revisar Todas las tutelas Curatelas Y en general Todas las Hay que revisarlas Todas Son muchas Yo me acuerdo Si yo cuando estaba En un jugador De estas características Sobre capacidad Y tutela En el año 98 Al 97 Al 98 Al 99 Yo llevaba Más de 1500 tutelas Yo no sé cuántas habrá ahora Desde el cabo de 20 años Puede haber Porque además Esto Tiende a crecer O sea No tiende a disminuir Revisarlas Todas Va a ser difícil No digo que no haya que hacerlo Pero simplemente Hay que pensar Que son horas Alguien tiene que evaluar Las horas que lleva consigo La dedicación Cómo hacerlo Aquí creo que tiene que cumplir Un papel Predominante El ministerio fiscal No solamente por Por tomar la iniciativa En cuanto cuáles son Las que primero Han de revisarse Porque hay que ir con un orden Hay tutelas Que requieren una revisión Inmediata Más rápida Que es lo que prevé la ley A instancia De interesado De instituciones Familiares O quien sea Y eso hay que revisarlas Antes Y luego el resto Son las que Va a ser más difícil Sobre todo Porque al revisarla No es simplemente revisarla Si no se revisa Para algo Se revisa Para transformarla En algo O quitarlo O excluirlo totalmente O adoptar un apoyo Distinto O amortiguado O limitado Y eso hace falta Tener una idea Una cabeza Y eso es casi Un nuevo proceso Aunque fuera De jurisdicción voluntaria Porque eso requiere Volver a evaluar todo Y hay que prestar La misma atención Que si estuviéramos Proveyendo Un apoyo Por primera vez Porque se trata No se trata Automáticamente De transformar Una curatela En una tutela Representativa No Porque si hay que ver Para qué Para qué actos Qué Cómo Qué Y si es que Se sigue manteniendo O no O por ingreses Había establecido Una incapacidad Total Y una tutela O no Era un caso En el cual Era mejor Una intervención Muy puntual Aunque prolongada En el tiempo Etcétera Como cada caso Es cada caso Para mí Este es el reto Más importante Y donde Yo creo Que no sé Si sea El deseo Que se haga La ley Es muy importante Y menos mal Se ha hecho Pero La responsabilidad De que No se aplique Luego transitoriamente De forma adecuada No será De los jueces O sea Sinceramente No será Por falta de voluntad Por no querer O porque Sino Por la limitación De tiempo De capacidad Y de medios Entonces Hay que Prover Habrá que hacer Un plan de choque Un plan de A más ¿Quién se va a hacer cargo? Pues no es simplemente De reclutar jueces Para hacer aquello Como quien recluta jueces Para hacer No Entonces estaríamos De alguna manera Casi sería peor Porque estaríamos Corrompiendo Otra vez La aplicación De la ley Pero hay que pensar Cómo No desvirtuar La finalidad De la norma Darle una aplicación Lo más urgente A mí me parece Como insisto Que aquí debemos Guiarnos En el curso De ministro fiscal No es que esté Trasladando En el ministro fiscal La pelota Pero yo creo Que deberían ser ellos Quienes deberían guiar Por lo menos La pauta temporal O sea Lo que es más urgente Lo que es más necesario Y llevar Una manera De llevar El impulso Y cuando hay impulso Procesal Porque alguien Va instando Va pidiendo Va diciendo Es más fácil Que se cumpla esto Y evitamos Pues que queden Ahí ángulos muertos Cosas Que no se revisen Que quedan ahí Y desgraciadamente Pues igual Al paso un tiempo Nadie ha dicho nada Porque no hay nadie Alrededor de esa persona Que lo vaya a manifestar Nos quedamos sin tiempo Muchas gracias Pues yo me caigo Muchas gracias Avelina Pues tomo Tomo la palabra Inmediatamente Y bueno Efectivamente Los retos Que ha señalado Ignacio Pues es que Los compartimos Yo creo que todos Porque todos Los que participamos En la administración De justicia Y tenemos un conocimiento Más o menos Directo Sobre la realidad De ella Voy a sistematizarlo Por ir telegráficamente Para no agotar Los tiempos Y no dejarse Sin la posibilidad De explicarse Como ella quiera A Eva Ribó Y Y lo señalaría En los siguientes Como principales retos Condido también En una necesidad De formación Y de sensibilización De toda la plantilla De los fiscales En la materia Y digo de toda la plantilla Porque la especialización Existe Lógicamente Dentro del Ministerio Fiscal Dentro de nuestra carrera Pero Con carácter exclusivo Y que se puedan dedicar Fiscalías O una plantilla Determinado miembro De una plantilla En exclusiva A esta materia Son muy pocas Las que tienen Esta oportunidad De manera que Si no hacemos el esfuerzo Por hacer una formación En cascada De todos los compañeros Que al final Van a intervenir En los procesos De apoyos A las personas Con discapacidad Pues nos vamos a quedar Muy cortos Porque nos debemos Imbuir todos Del espíritu Y de la ley De lo que pretende La ley Por resto Me parece muy acertado Lo que dice La propia ley La disposición Adicional Segunda Que nos compromete A todos Y también A organismos Como el Ministerio De Justicia Los notarios Registradores Desde luego La Fiscalía General Ha tomado Este guante Para iniciar De manera De más urgente Este reto De formación Tan importante Además Quiero recordar Que el sábado Pasado El día 5 Se publicaba La ley orgánica De protección Integral A la infancia Y a la adolescencia Prente a la violencia Y también establece En una disposición Final Creo que era La 20 Que hay que remitir Un proyecto De ley de reforma De ley orgánica Del poder judicial Para la especialización En el orden jurisdiccional Civil En infancia Familia Y capacidad Esta a mí Me parece que sería La solución idónea Es decir Los juzgados especializados También con juzgados Especializados Entre tanto En ese tránsito Y en ese ítem Pues hay que procurar Esta formación De manera urgente Y me parece muy importante Lo ha dicho Ignacio También Yo lo voy a introducir Con otras palabras Que hay que Potenciar La ética del cuidado La ética del cuidado Esto puede parecer Un poco meliflo Por mi parte Pero yo creo que es conveniente Es necesario Que cada acto Con las personas Con discapacidad Por la influenciabilidad Que tienen estas personas Con el entorno Se cuide primorosamente Decía Antonio Pau El presidente De la Comisión General De codificación Que hay que introducir Y yo creo Coincido plenamente con él La ética del cuidado En el ámbito judicial ¿Y qué es esto? Pues lo dice la exposición De motivo Es tratar A las demás personas A las personas Con discapacidad Según La atención Que precisen Para la situación Concreta Y por tanto Tenemos que conocer Muy bien Sus necesidades Para adaptarnos A esa situación O a esas Especiales Circunstancias Que rodean A la persona Con discapacidad Por otra parte Me parece Un reto Muy importante El de conciliar Las necesidades De servicio De una plantilla Que tiene Unas limitaciones Con las exigencias De presencialidad Que para el Ministerio Fiscal Se imponen en la ley Si nos fijamos En el artículo 749 El 749 De la ley De enjuiciamiento civil Dice que el Ministerio Fiscal De la ARAP A lo largo De todo El procedimiento Por la salvaguarda De la voluntad De deseos Preferencias Y derechos De la persona Con discapacidad A lo largo De todo El procedimiento Y en todos Los procedimientos Por tanto Saber Y valorar Cuál es esa voluntad Exige Estar presente Y conocer Y tener delante A esta persona Quiero recordar Además Que el artículo 249 De la ley Que contiene Las disposiciones Generales O es la antecámara De la regulación Además nos dice Que cuando no sea posible Conocer esta voluntad Derechos y preferencias De la persona Hay que atender A la trayectoria vital De la misma Sus creencias Los valores Y otros factores Que ya hubiera tenido En consideración Para tomar una decisión Pues yo quiero saber Cómo vamos a hacerlo Si no es presencialmente Y sin conocer a la persona O en otros aspectos Por ejemplo En la remoción Para conocer Cuando existe Un mal desempeño Del cumplimiento De las obligaciones Del curador Por ejemplo Que no ha atendido A esa voluntad A esos derechos Sobre preferencias De la persona En la posibilidad Que confiere Como leía antes En el 7 Visa Al Ministerio Fiscal La iniciativa Para solicitar Adaptaciones O ajustes Del procedimiento Pero no son unos ajustes Ingeneres Sino unos ajustes Concretos Para ver Qué es lo que Precisa La persona Por tanto Quizás Ha de que replantearse Una nueva organización Del trabajo Y luego Desde luego Las diligencias Preprocesales Que quiero advertir Que es un instrumento Que está previsto En el Estatuto Orgánico Del Ministerio Fiscal Y que sirve A los fiscales Como un examen Preliminar Antes de decidir Si vamos a promover La acción de la justicia Está regulado también Por una circular De nuestra Fiscalía General Del Estado Del 2013 Quizás antes Era algo más sencillo Porque casi se reconducía A saber O a determinar Si íbamos a iniciar El procedimiento Pero es que ahora no El 757 de la ley Nos dice a los fiscales Que tendremos además Que iniciar el procedimiento Salvo que concluyamos Que existen otras vías A través de las que La persona puede obtener Los apoyos que precisa Es decir Tenemos que valorar Si existen esas otras vías A través de la persona Y desde luego Necesitamos engrasar Muy bien La relación Que aunque ya existe Y desde luego Me consta que es así Con las entidades públicas Y desde luego Con el tercer sector De la acción social Que nos pueden indicar Precisamente Cuáles son esos apoyos Que necesita la persona Y por último Y muy brevemente Creo que sería también Muy importante Por parte ¿Por qué no tomar La iniciativa Por parte de los fiscales En ir trasladando La supleteoridad De la ley de enjuiciamiento civil En todo lo que se refiere Al 7 bis Que recuerdo Que era lo que se refiere A los ajustes Del procedimiento Y a los facilitadores Porque como recordaba El catedrático Vicente Moreno Catena La ley de enjuiciamiento civil Es la disposición básica La norma modelo Que puede seguir De complemento No solamente Para cubrir lagunas Sino también Para ser supletoria En todas las cuestiones De naturaleza procesal Y desde luego Esta norma El 7 bis Es una norma procesal Clarísima Y si me permite Inés Ya a modo de conclusión Creo que entre todos Tenemos que ayudar A crecer a esta nueva criatura A la que me refería Al principio Tenemos Si me permite También el símil La partitura Que es la nueva ley Tenemos los instrumentos La guarda El defensor judicial La curatela Los mecanismos De medidas Voluntarias Creadas por la propia Persona Con la curatela O los poderes Preventivos Tendremos que irlos Todos afinando Y para tocarlos De manera armónica Necesitamos por tanto Insisto En esta formación Porque implica Una forma De ver Y de entender La discapacidad Y también supone La ley Una nueva forma De dar entrada Y participar A las personas Con discapacidad En la administración De justicia En condiciones de igualdad Creo que es una buena Oportunidad Para favorecer La inclusión De las personas Con discapacidad En nuestro país Muchas gracias Avelina Eva Tienes la palabra Gracias Inés Bueno La abogacía Como reto Es el principal reto Que nos planteamos Es el de la formación Es imprescindible Que los abogados Y las abogadas Estén al día En las modificaciones Legislativas Y también Sin olvidar La convención Para poder garantizar Al máximo La aplicación De los derechos De las personas Con discapacidad Antes Inés Lo avanzaba Que desde el consejo Ya hemos empezado A trabajar en esto Durante todo este año Hicimos una primera edición Una segunda Y ahora estamos preparando Una tercera Porque efectivamente Está teniendo Mucha acogida Por parte de los profesionales Del derecho Y bueno Y además ahora Modificando Parte de los programas ¿No? Porque Bueno Hubiéramos querido empezar Ya con la ley ¿No? En la mano Pero no fue posible Y nos decidimos A hacer esta A iniciar la formación Porque Bueno Porque era indispensable Otro de los temas Que Tenemos como reto No solamente Esta formación De materia ¿No? Es una formación De No sé De No sé cómo decirlo Pero de De sensibilidad De sensibilidad Con el tema No desde un punto de vista De protección En absoluto Sencillamente Es como de Imbuirse En lo que significa El derecho De las personas Con discapacidad El hecho De mejorar La humanidad Porque en realidad Nos están Nos están ayudando Mucho A mejorar La humanidad El hecho De imbuirnos Nosotros En lo que significa Los derechos Estos derechos De las personas Con discapacidad Y esto La abogacía También Se lo tiene Que Que creer Este Este ejercicio Del derecho Tiene que ser Vocacional Diría yo La voluntad De consejo Es también Crear turnos Especializados De oficio Porque Bueno Antes lo avanzaba Precisamente Es un sector Muy vulnerable Que suele precisar De Los abogados De oficio Y por lo tanto No podemos Menos que ofrecer El máximo Equipo Con las mejores Cualidades Para poder Tomar las riendas De los procedimientos Y De las demandas Que quieran Presentar A juzgados O Del asesoramiento Que precisen En cada momento Aquí tengo que volver Lo siento Otra vez A lo que A lo que Ya os avanzaba Antes La abogacía Tiene que seguir Luchando Para estar presente En los procedimientos De discapacidad Consideramos Que Si lo que Queremos Es un acceso A la justicia En condiciones De igualdad Con el resto De los ciudadanos El hecho De que se les prive De esta asistencia Letrada A nivel De oficio Ya me entendéis Lo que os quiero decir Es una desigualdad La mayoría De las personas En la mayoría De los procedimientos Puede acceder Con un abogado De oficio Y en cambio En este sector No es así Este También es uno De nuestros retos Porque Queremos estar ahí Presentes Y consideramos Que Ese Trato directo Con el cliente Que resulta Muy difícil Bueno Yo estoy segura Abrina Que desde la fiscalía Se organizará Y se hará Para tener Esa proximidad Pero Tal y como Está dispuesto Ahora Todo El funcionamiento Será difícil Por número Por muchísimas cosas Nosotros estamos aquí Precisamente para eso Hemos venido Haciendo eso Y nosotros Si tenemos Ese contacto directo Y esa posibilidad De conocer mejor Cuáles son las necesidades De cada una de las personas No es lo mismo Que vengamos nosotros Con el listado Porque habremos tenido La previa Contacto Con las entidades sociales Los informes Lo que necesitemos No es lo mismo Que vengamos con eso A que no vengamos con eso La diferencia Entre una demanda Bien formulada O no Es fundamental Y en realidad Las sentencias Lo que hacen Es recoger Los suplicos Es decir La función Es realmente Importante Bueno No he incido más aquí Que si no al final Me vais a echar Otro Otro de los temas Otro de los retos Que tiene la abogacía Pues el Modificar La relación Con el cliente En casos De personas Con discapacidad Tenemos que tener claro Que nuestro cliente Es la persona Con discapacidad Y si no tenemos Herramientas Para llegar A conocer Qué es lo que quiere O para poderles Explicar Cómo es el procedimiento Qué derechos tienen Pues las tendremos Que buscar Y este es un reto Para nosotros Porque Dentro de los ajustes Está la figura Del facilitador Y seguro Que nos ayudará Muchísimo Pero a mí me parece Que no hay dotación Económica Presupuestaria Para que podamos Utilizar esos facilitadores No solamente Dentro del juzgado En un momento Que no nos va a conocer Y en ese momento Sino Durante todo el proceso Porque si Si tengo a una persona Con discapacidad En mi despacho Con discapacidad intelectual Y tengo que explicarle Las cosas Me va a ser difícil Pienso que el tema De la dotación Presupuestaria Es una Es un requerimiento Bueno Es una exigencia Que tenemos que tener Todos los operadores Jurídicos Porque sin Esta dotación Presupuestaria Va a quedar Cuja Toda Toda esta ley En realidad Y bueno Yo creo que ya no tenía Nada más Previsto Para decir esto Pero en cualquier caso El reto fundamental Es Favorecer O conseguir Este acceso A la justicia En términos de igualdad Con el resto De las personas Que es el objetivo Último Y que es al que Tenemos que llegar Muchísimas gracias Eva Muchísimas gracias A todos los participantes Porque la verdad Es que hemos Acabado en punto Un minuto Y creo que además Pues todas las intervenciones Han sido de mucha calidad Así que sin más Le paso la palabra Le paso la palabra a Enrique Galván Que es nuestro director Que es quien va a hacer El cierre de la jornada Muchas gracias Inés Y bueno Yo para cerrar Creo que hay varias palabras Que definen Lo que ha supuesto Para nosotros Este seminario Y la primera Yo creo Que es un agradecimiento Pues global A todas las personas Que habéis participado En el sentido De que ha habido Un alineamiento Muy claro Del mensaje central Decía Abelina Que había que poner En la pool position A las personas Y Miguel Yo creo que ha sido Un digno representante La voz La primera voz Que ha hablado En el seminario De la necesaria Centralidad De todas las personas Y esa asignatura Pendiente Del Estado español Yo creo que está Empezando a ser aprobada Por una intención Yo creo que de país De sociedad Para la necesaria Democratización Y dignificación De toda la ciudadanía Entonces yo creo Que las palabras De Miguel Y que son las primeras Palabras del seminario Pues al final Resumen Todo el trabajo Que habéis desarrollado Rafael de Lorenzo Comentaba Que eran ocho leyes Doscientos cuarenta y nueve Artículos Tres meses y medio Intensísimos Que suponen Para nosotros Los iletrados O sin capacidad Para comprender Esa complejidad Pues nos asomamos A verdaderamente Los mapas No Los planos De una catedral De nueva planta Una catedral Que va a ordenar La relación De la ciudadanía Con la justicia Sus derechos Sus obligaciones Y en ese sentido También tenemos que decir Otra palabra Además de gracias Nos ha reconfortado El devenir del proceso En tanto en el Congreso Como en el Senado Y nos Y reconocemos La verdadera política Y la capacidad Del legislador De estar a la altura Hemos vivido Y hemos sentido La escucha Que habéis tenido Con el tercer sector Con las entidades Representativas Y yo creo Que lo tenemos Que poner en valor Tanto Pues el impulso Liderado De María Jesús Moro En el Congreso Como de José de Aguilar En el Senado Y el conjunto De las fuerzas políticas En su inmensa mayoría Yo creo Que han dado Una lección De altura De miras Que debía Ponerse En la primera De las noticias Del telediario Y también Ser conscientes De que tenemos Un país Que cada vez Es más digno Que también Tiene muchas dificultades Tenemos muchos problemas Pero también Tenemos cosas Tremendamente buenas Como esta reforma Legal Y por tanto Gracias a ambos A vuestros grupos Y a todo el arco Parlamentario Y yo creo Que habéis pasado Y se os notaba Si me permitís María Jesús y José L Por cierto descargo De decir Bueno pues ahora La pelota está En la otra mesa Y yo creo Que vuestra satisfacción Yo creo Que era compartida Por Ignacio Sancho Por también Avelina Y Eva Ribó Pero yo les notaba Con un nivel mayor De responsabilidad En esos retos Que nos han ido Describiendo Y que yo creo Que en una Intensísima Presentación Habéis hecho Un repaso De situaciones Que nos parecen Fundamentales La toma de conciencia La humanización De la justicia La personalización De la justicia Es un reto Magno Es importantísimo Nosotros Trabajamos con personas Con discapacidad intelectual Lo sabéis En el ámbito De las instituciones Penitenciarias En el ámbito De la exclusión En los lugares Muchas veces Pues más periféricos ¿No? Pues encontrarte Un sistema Social Y un sistema Judicial Capaz De reconocer Esa ética De los cuidados Que decíais ¿No? Esa Hay aterrizaje En la persona Pues yo creo Que ha sido Un hilo conductor De vuestras Tres intervenciones Me quedaría Simplemente Para terminar ¿No? Con esos retos De comprender Que decía Ignacio De cómo vamos a hacer La aplicación Transitoria Porque la expectativa Está puesta Y es una expectativa Muy alta En las familias En las personas En las entidades Y sabemos que para Elevar una catedral Y hacerla grande Necesitamos Esos recursos Esa capacidad Para hacerla Lo suficientemente amplia Para que quepamos todos ¿No? Y que la expectativa Al final Llega a buenos resultados ¿No? De Avelina Sí que me parecía Muy interesante Dos ideas La primera Era esa idea De la jibarización De la curatelia De la representativa Es decir Ser Suficientemente audaces Para no buscar Una salida fácil Y que muchas veces En nuestro caso El elemento Más Extraordinario O extremo Muchas veces Por falta de capacidad O de comprensión Se hace El que utilizamos Con mayor frecuencia ¿No? Por tanto A mí me parece Muy importante Esa idea ¿No? Y luego hay un elemento Que a mí me parece Fundamental En la fiscalía Que es Todo ese impulso De los procedimientos Que también decía Ignacio De poder ir priorizando Cuáles son Esas etapas Que tenemos que ir ganando Esos escalones Que tenemos que ir subiendo Y yo creo Y yo creo que es verdad Que la fiscalía Tiene un papel Fundamental Un poco De árbitro O de conductor De este proceso ¿No? Y bueno Pues Eva Nos llamaba la atención También del papel De la abogacía ¿No? Y cuál es Un elemento fundamental Porque estamos hablando De apoyos Estamos hablando De medidas De soporte Y un elemento fundamental También Es como Los abogados Las abogadas Tienen que encontrar En este cliente central ¿No? En esta persona A la que le tienen que dar Todos los apoyos Pues la suficiente cobertura Para que sigan siendo Efectivamente Pues los protagonistas De la norma ¿No? Y ahí me parece también Muy importante El trabajo de sensibilización Que está haciendo el consejo Con todos los abogados Y abogadas Nosotros participamos activamente Y os agradecemos muchísimo Vuestra labor Por tanto No sé quién decía Creo que era Belina ¿No? Que había que cuidar Esta nueva criatura Tenemos que tener Esa capacidad ¿No? De cobijo De este elemento Pero nosotros Y nosotras Solo os podemos decir Que hemos superado Una frontera Hemos ganado Un territorio Impresionantemente Amplio Para las personas Es Una superación Si me lo permitís Entre comillas De un apartheid Civil De una retirada De la sociedad De los asuntos De la palabra De la decisión De miles de personas Y ahora Habrá muchas dificultades Habrá muchos problemas Pero habéis hecho posible Que se hayan abajado Las barreras Y ahora podemos construir Y desde el movimiento asociativo Estamos a vuestra disposición Es nuestra voluntad Ser apoyos Para que esta criatura Este nuevo cambio De paradigma Que decía María Jesús Pues vaya cogiendo forma Y vaya construyendo Pues una nueva sociedad Porque cuando Alguien entra En un grupo Alguien se incorpora En un entorno Ese grupo Ese entorno Ya es distinto De lo que era Y por tanto Yo creo que es un avance Para todos y todas Y nada más Finalizaros Con que esto No ha hecho más Que empezar Y el día 17 De junio También tendremos Otro seminario Más centrado En informar Hacer pedagogía A las personas Con discapacidad En nuestro caso Discapacidad intelectual O desarrollo Pero para cualquier persona Con discapacidad Y también para sus familias Yo creo que tenemos ahí Una amplia labor Y agradeceros Vuestra presencia Agradecer la presencia De todas las personas Que han tenido a bien Escucharnos Y al equipo Que lo ha organizado Con mucho cariño Y también Con mucha ilusión Así que un fuerte abrazo Y seguimos trabajando Juntos y juntas Gracias